Sensei Media presenta ¡No puedo creer que sí van a venir! Estoy muy emocionada, de verdad. Amo que vengan tu y Search, de verdad, lo valoro muchísimo y va a estar muy divertido el programa. O sea, estás muy lista para todo Rosa, cursilerías, etc. ¡Ah, me encanta! Oye, y les tengo una sorpresa, de verdad, que va a estar increíble. Se la van a pasar bomba. Mil gracias por venir. ¡Órale! Besitos. ¡Bye! ¡Y van a venir! ¡Ábrelos! ¡Llegamos, señora! ¡Con tequila y todo! ¡Ábreme! Mis Peaky Lovers, les tengo una gran sorpresa. Hoy vamos a probar la nueva pizza Katrina Takis Fuego Azul de Pizza Hot. ¡Wow! Sí que es un sabor intenso y de otro mundo. Muéstranos cómo te preparas en Día de Muertos para probar la pizza más rica, con masa negra y Takis Fuego Azul. Y lo mejor es que podrás ganar muchos premios como un iPhone, una pizza gratis a la semana durante todo un año y mucho más. Sube una foto o video a tu cuenta de Instagram con el hashtag PizzaTakisCatrina y mencionando a ArrobaPizzaHotMéxico. Sabor intenso de otro mundo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delí! Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Gracias de verdad por todo el apoyo, por sus mensajes, por todo lo que escriben, porque de verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Los leo todos y aprendo mucho de sus mensajitos, consejos, etc. No olviden suscribirse a mi canal y denle like si les gustó este capítulo, que por cierto tengo que decirles que el día de hoy tengo un capítulo muy espectacular. Porque no solamente son grandes amigos, artistas, talentosos, guapísimos los dos, sino que son de verdad hermanos de toda la vida. Conozco muy bien sus historias, nos conocemos muy bien de toda la vida y me siento muy honrada de tenerlos el día de hoy en el programa. Pues le quiero dar la bienvenida a Ángita D. y Sergio Farri. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya te iba a aplicar el así. La chichi así. ¡No! Señora, apenas estamos llegando. Oye, qué bonitos. ¡Ay, juntitos y todo! Aquí no guardamos la sana distancia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí entre nos? No, pues no, estamos libres de COVID. Aquí, aquí, todo bien. Oye, Anne, te ves guapísima. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué crees? Estoy muy feliz porque por primera vez en cuatro meses me pongo tacones y un vestido. Bueno, vestido. No, no. Sí, vestido de todo, algunos. Pero así como en elegante, o sea, solamente para ti. Te amo. Gracias de verdad a los dos por estar aquí. Y me siento de verdad muy orgullosa porque aparte ya les llevaba ahí mandando la invitación y no podían y que no podían y que no podían. Es que COVID, señora. Es que COVID. Pero te sientes rara en tacones, yo sí me siento rara. Como ultra rara. Se los voy a quitar. O sea, de que ya, sí, o sea, ahorita porque estamos sentadas, pero tipo, sí, empezamos a caminar. No, o sea, en flamingo, en pollo descabezado, o sea, en así, patas y chuecas. Pero mil, o sea, de que se me salen los deditos y todo. Yo quiero pensar, amo que vengas de rosa. ¿No sabes cómo le eché ganas? Es el único vestido de rosa. Yo pensé que ya con mi tono de piel era suficiente. Siento que traes calzón rosa. Siento que traes calzón rosa. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Como nos imaginamos. No, no puede ser. Y yo, tengo. Voy a pensar. Y yo así, sí, rosa. Oye, Ann, pero tú sí tienes muchas cosas rosas. Calzones rosas, sí, sí tengo calzones rosas. Y tienes muchas cosas rosas. ¿Qué crees? ¿Ropa rosa no tengo tanta como pensarías? Tienes un corsé padrísimo, que amo, que te pusiste un día con un... Te tomaste una foto en tu clóset, así, me encanta. Ah, un traje rosa. Ajá, divino. ¿Un traje rosa? ¿Ese es tuyo? ¿Ese era mío? No, ese fue prestado. Ese fue, me vistieron para algún evento. Ay, yo lo quiero. Sí. Hay que robarnos ese outfit. ¿Qué crees? No sé de quién era. Se te veía padrísimo y me encanta. Hace mil millones de años, mil, sí. Este es de H&M y lo tengo de verdad. Ese está muy lindo. No sabes hace cuánto. Y se te ve hermoso. Y me fascina. Lo uso casi siempre en la playa porque es como medio encueradón. Pero como sabía que venía el Pinky's Promise y que hace calor, sí, y se pone caliente. Y se pone caliente. ¡Ese es el asunto! Decidí encuerarme un poquito. Ok, y me encanta. Pero va a haber una frescura sin igual ahorita porque les vamos a presentar el Pinky Drink del día de hoy. Esta bebida rosa que es emblemática del Pinky Promise, así que vamos a ver cómo se prepara esta bebida. ¡Ah, vale! Pinky Drink. Bienvenidos a mi Pinky Drink. El día de hoy tengo una bebida deliciosa, espectacular para mis grandes amigos. ¿Qué digo mis amigos? Mis hermanos de toda la vida. Angie Tadey y Sergio Farril. Hoy les voy a preparar un Pinky Sunrise que está delicioso y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Un caballito de limón, una taza de jugo de naranja, un dash de granadina, un caballito de mezcal y para decorar una naranja. Adicional a esto necesitaremos muchos hielos. Lo que vamos a hacer primero es escarchar nuestro vaso. Yo le voy a poner un poquito de limón y lo vamos a poner en el chile piquín, al gusto. Lo que ustedes quieran. Vamos a poner un poco de hielos. Y posteriormente vamos poniendo todos nuestros ingredientes. El jugo de naranja que puede ser natural o artificial como ustedes prefieran. El dash de granadina. Y el estelar, nuestro mezcal. Vamos a decorar con nuestra rodaja de naranja. Y agitamos. ¡Y listo! Aquí está nuestro Pinky Sunrise. ¡Disfrútalo! Oigan, pues este es el Pinky Sunrise, que de hecho es una bebida que es tequila Sunrise, pero yo como obviamente los conozco porque son mis hermanos y ya sabemos que tomamos siempre, se los hice con mezcal. Gracias. Este es Pinky Sunrise. Sí, yo también voy a tener uno. Bueno, lo iba a pasar, lo iba a pasar. Este, y es que el mezcal sí nos pone como, bueno, a mí. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué el otro? Salud, ¿no? Salud. Yo siento que es una playa, o sea, necesitamos playa. ¿Verdad que necesitamos una playa? O sea, esto me lleva. A mí fuera de Choro me urge playa, ¿eh? Sí, como que, como que sí hace falta. De hecho, el otro día tuvimos una playa ahí. Yo siento que es como una conga. ¿Estaba buenísimo? ¿Sí les gustó? Buenísimo, sí, muchísimo. ¿No sientes que es como una conga? ¿Te acuerdas de las congas? Sí, claro. Ay, pero súper noventera, güey. ¿Te acuerdas así en la alberca de algún hotel de estos de All Inclusive? Ajá. Una conga, por favor. Todos así en la, ¿cómo se llama? El bar en la alberquita, ¿no? Bar de alberquita. Yo siento que en los noventas tomaba, y hubo desarmadores. O sea, era como... ¿Desarmadores? Ajá. Nosotros no tomábamos. No, no. Por eso ahora tomamos un chorro. Claro que sí, nos encanta. No, desde entonces. Oigan, me siento muy, muy feliz de que estén aquí. Ahí la naranja. La bota, deja tú la naranja. La bota, calísima. La bota así de barbata. Está todo muy lindo aquí. O sea, siento que no puedo nada más poner la naranja. Tiene alguien una servilleta. Ahí, échalo. No, hombre, se acaba de la bota. Échalo. Susana Unicornio. Venga, sí, Susana Unicornio. Susana Unicornio. Perfecto. Oye, Susana Unicornio, yo quiero el... Ah, ¿también tienes otra bebida? ¿Aquí? No, la otra. La copita así, padrísima. Es que... O sea, ¿vas a empezar a coleccionar drinks? Aquí en el Pinky Pro... Sí, se los juro. O sea, esto está muy divertido porque la gente como que tienen el Pinky Drink, pero entonces tienen otra bebida, pero entonces también piden un adicional, porque esto se pone muy buenísimo. Es que aparte yo traje este porque tiene glitter, pero no se alcanza a ver. Estoy decepcionadísima. Con la luz, con la luz. No, con la luz sí, si podemos cámara uno. No, no se alcanza a ver. ¿Qué crees? ¿No? Y así postproducción, shine, shine, shine. Oigan, me encanta que estén aquí y quiero decir que es la primera vez que están juntos, solos. O sea, solos, solos. Fíjate, pues no, así hemos estado solos juntos. Solos, solos en un lugar, en este Pinky Room, en una entrevista, o bueno, más bien es como diversión, pero que están literal compartiendo y van a compartir historias muy bonitas. Solo porque eres tú. Ay, los amo, y por eso los amo. Ah, si mi termo tuviera glitter, yo tomaría en mi termo. Pero tú tienes un roo igual. Ya sé, pero no está aquí. No lo trajiste. Ay, entonces, o sea, me diste unos sin glitter. Es ros, pero es rosa. Que no te gusta tanto, así, tan, ¿no? No te gusta tan rosa. O sea, muy terrible. Oigan, el tema de hoy es historias de amor de color de rosa. Ay, qué romano. ¿Qué sientes, Anne? Porque yo sé que si tienes esta parte muy bonita, Curzi, pero que pocas veces como que lo sacas a la luz, lo sacas a flota. ¿Sabes qué? Sí, la gente piensa como que soy como muy ruda. ¿Eres? Sí. Y yo, ok. Ok. ¿Quién va a dormir en la tina? Dije así. Ok, sí. ¿Ya ven? I rest my case. Pero... O sea, hoy duermen juntos. Eso... Esa es otra historia. Ok, bueno, sí. Siempre dormimos juntos en nuestros sueños. En nuestros corazones. En nuestras almas. En nuestras mentes. ¿Sabes qué? Somos re tetos. ¿Qué tetos? No, no somos. Eres. Somos. O sea, no. Es muy teto y muy divertido. O sea, no sabes, me haces reír tanto. Pero pues ella se ríe de mis chistes. Es que sí, porque es muy tonto. Lo cual significa que ella es... Muy tierna. Paréntesis, eso quiere decir que es muy tierno y lo ama y lo adora. O sea, el término tonto es... Ajá, ajá. O sea, es con cariño. ¿Tú como que sí? Sí, sí. Es con mucho cariño. Todas mis roserías siempre son con cariño. Yo sé que... Bueno, no siempre, pero la mayoría de las dos. Dependiendo. O sea, que si los insulta... En veces, ¿no? Si los insulta en algún momento, es con mucho cariño. O sea, lo que oye es que sí soy dulce, pero en ciertos momentos y como muy... O sea, no sé si públicamente soy... Públicamente soy como cursi. No me gusta la cursilería, eso definitivamente. Me gusta el romance, que es diferente. Ay, que eso está más bonito. Sí, sí. Bueno, para mí sí. El romance, pero siempre como en cuatro paredes. Siento yo que... Sí, como que en la intimidad, ¿sabes? O sea, cuando estás en pareja, pues obviamente te gusta el romance. O sea, pero la cursilería no puedo. Yo tengo... Siempre cuento la historia de una amiga mía que le llevaron una cena... O sea, y él le preparó la cena y así... ¿Esto es romántico? Ajá, pero espérate. Y de repente sale en la intimidad del hogar un saxofonista a tocar así en Kenny G mientras cenaban. ¡Qué romántico! ¡Ay, no, Carlos! ¡No! Y yo así, abrimos paréntesis. Definición de romanticismo varía, depende de la persona. Cierro paréntesis. Y de repente es que no... Súper cursi. O sea, no sé, como que un saxofón. Pues órale, si sacan una guitarra. ¡No! 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 O sea, algo como manly. O sea, como un pinche saxofón así. ¿En Kenny G? En Kenny G. O sea, no. Pero, o sea, ¿te parece como muy cursi? Para empezar, me parece, o sea, el instrumento más ochentoso de la historia que no tiene onda. O sea, es como... ¡Claro que tiene onda! Sí, es como de porno falsa. ¿Cero porno falsa? Es porno real. ¿Has visto porno? ¿Ves porno? Claro, hay pornos falsas. Yo no he visto pornos. Pero todas son falsas. ¿Qué, las pornos? Pues no. Pero hay pornos pornos. O sea, sí, todas son falsas. Dependiendo de qué pornos. O sea, ¿has visto muchas pornos? Bueno, tú, Anne. Sí. ¿Pero de qué tipo? ¿Así muchos? No. Pues como las normales, ¿no? No, no, no. Así como... No. Pero entonces, ¿en las pornos salen con saxofón? No, pero normalmente la musiquita es como... O sea, podrías, sí sabes que podrías haber dicho música de elevador, ¿no? Ándale, como música de elevador. Ay, sí. O sea, tú hubieras ido por ahí, entonces estaríamos hablando de elevadores. La música de elevador. Y no de porno. Pero la música de elevador. ¡Bao chiqui guau guau guau! Eso, eso, eso. ¡Bao chiqui guau guau guau! Pero la música de elevador ayuda. ¿A qué? ¿No? O sea, tipo, si estás en elevador, o sea, ayuda de que... Voy a decir cualquier cosa, ¿no? O sea, de que si te quieres dar un beso y es como... Te hace como el momento. Para el que no se escuche el... Ajá. Ajá. O si te quieres tirar un pedito. Ajá. Suena el te... ¿También ayuda? Según yo, lo único que ayuda para eso es toser. Es como... ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Qué raro! La ventilación. Ay, no hay ventilación. ¿Y tú, Serge, te consideras cursi? Me considero romántico. ¿Qué crees? Sí soy muy chapado a la antigua. Sí soy muy, muy... Sí, caballeroso. Me gusta ser caballeroso. Sí eres muy. Me gusta ser caballeroso. Me gusta abrir la puerta de los lugares a donde vamos. Me gusta esta onda de ofrecer mi chamarra si hace frío. O sea, y eso muchas veces habrá gente que lo considere cursi. Soy... No. Soy... Soy muy malo para los detalles. O sea, cuando regalo cosas, siento que soy bueno regalando, pero se me olvida. O sea, como algo material. Entonces, no lo hago todo el tiempo. Entonces, no soy lo suficientemente detallista para ser cursi. Esa es mi teoría. No, es que no. Es que tenemos mala definición de romántico y cursi. Abrimos paréntesis. A ver, explícanos. O sea, en mi mente... Elabora. O sea, de verdad. O sea, sí creo que todo... O sea, es sumamente romántico y es sumamente detallista. No tiene que ver... ¡Ah! ¡No! ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué traes la mano así? Ay, cállate. ¿Qué? ¡No! ¡No! Primicia. Primicia en Pinky Promise. Señora, está viendo y no ve. ¡Siéntese! ¿Vas que pusiste la mano en la bolsita de atrás y que ya le va a dar la nido aquí? ¡Hombre! Señora, siéntese. ¿Sudase? O sea, le podría dar un anillo. No, el anillo. Sí, exacto. Porque me gustan mucho los anillos. Entonces, me gustan muchísimo los anillos. Entonces, ¿no me va a poder regalar un anillo porque me tengo que casar? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Oye, una churumela? ¿Ya tienes unos varios? Sí, varios. ¡Claro que sí! ¿O tres? O una churumela. O muchos chiquitos. La churumela que sí nos encanta, ¿no? La churumela. Hay una muy delgadita, muy preciosa que la necesito. Pero no me están dejando terminar mi idea. Tu idea, elabora. Entonces, para mí es sumamente detallista porque está pensando todo el tiempo en cuidarte, ¿sabes? O en traerte el vinito. O en necesitas algo. O quieres algo. Estás cómoda. Estás bien. Eso para mí es suficiente detalle. No necesariamente tiene que ser algo de regalo. ¿Me explico? Por ejemplo. Hablando de lo material. Pero hablando en las cocinerías. Hablando en lo no material. Todo es un detalle. Para mí todos los días me demuestra muchísimas cosas. Pero por ejemplo. Aplausos. Aplausos. Sí, es la verdad. Eso sí lo hace. Y ahorita yo quiero comentar un punto porque Serech es muy amigo también. Pero a ver, ¿qué hay de los detalles que no son materiales, que son las cartitas? O sea, cartitas. Y ahí dices, no. O sea, una carta, por ejemplo, para ti representa como algo muy bonito. ¿Qué crees? ¿Las cartas? Pero. ¿Dónde? Pero me deja a veces. Ah, ya no lo. Ah, vaya. 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 Ya, ahorita el conflicto. Aquí no abro paréntesis. Se abre la caja de pandillas. Vamos a ver. Vamos a ver a dónde va esto. O sea, lo que sí pienso es que al principio, cuando estás conquistando, haces cositas extritas. Y a mí me dejaba, no sé, un recadito. Ya sabes, un día se me antojó una manzana con chile. Y entonces yo llegué antes a un lugar, o después o algo, no nos encontramos al mismo tiempo. ¿Sí te acuerdas, amigo? Y entonces dejó una manzana de chile que le había hecho la prima, tía. Ah, es que mi prima hace unas manzanas buenísimas. Delis, pero como las ya sabes. Ah, las de chamoy con chilito y así. Me dejó un recadito, ya sabes, de aquí, en una servilleta. Para mí eso está increíble. Ya que se deje ir con una carta de... Y dibujito y así, ¿no? ¿Un emoji? No. No, no, dibujito, ¿no? ¿No me dejaste dibujito? No creo. Ese es un corazoncito, pero... O sea, pero sí te gusta que te dejen como recaditos en la cartita. Mil, eso sí. O sea, para ti si es como una bonita sorpresa o dices, ah, o sea, llega y de... No, cuando me gustaría una carta, ponte si nos peleamos. Ya sabes, así que se deje ir. Me prestaron la pluma, voy a ir apuntando a este tipo de... Hoy vamos a terminar, ¿o qué? De Yasmin, por cierto. No, pero... De princesa. Dios mío. Ay, qué gotería, me encanta. Pon tú, al principio que está el estilo y el afloje, sí nos escribíamos muchísimo, ¿sabes? Carta cuando... Exacto, está muy increíble esta plumita así padrísima. Líemos. Muy de princesillas. ¿Eso en serio lo estás escribiendo realmente? Claro, voy a hacer una lista. Pero ya tenemos libretas, ¿sabes? Voy a hacer una lista y al final se la voy a regalar a algún ganador. Ay, sí. Que no tenga idea de cómo, de qué hacer. Siento que sí deberías de hacer como una cartita o algo así. A ver, ¿y tú, Serge? Querida Carly. ¿Qué has recibido de...? Querida Carly. ¿Qué has recibido de esta... Persona. Parte, ¿no? De Anne. ¿Perdón? ¿De qué parte de Anne estamos hablando? De Anne. ¿Algo con...? ¡Ah! ¡Ya te fuiste la pregunta número 10! Ese se ardió. O sea, ¿qué detalles tiene Anne contigo, por ejemplo? O sea, ¿tú le dejas estos recaditos? ¿Tú le dejas como la manzana esta con chamoy? ¿Y qué has tenido de parte de Anne que para ti es como muy bonito? ¿O que te representa algo como muy lindo? O sea, probablemente no eres como tan cool si tampoco. Pues creo que me pasa igual. O sea, yo sí siento que es una mujer muy detallista y no nada más conmigo, todos los del mundo, ¿no? Pero además es como... Mientras yo estoy pensando en ponerme los calcetines, ella ya está pensando en... Porque vamos a una cena con tú, ¿no? Yo estoy en qué calcetines me voy a poner y nada más tengo negros, entonces no es que tenga que pensar mucho. Pero ella ya pensó en qué va a llevar a la cena, qué le va a llevar de regalo, qué... El detalle perfecto para quién nos invitó a esa cena, pero además es un detalle que pidió hace una semana, porque sí va a tardar una semana en llegar. O sea, es muy detallista, es una persona muy detallista. Entonces, si eso lo hace con los amigos y con la gente que tiene cercana, pues obviamente conmigo tiene millones de detalles. ¿Porme un... así uno que haya tenido contigo? Así, algo puntual, ¿no? Me gusta mucho estar descalzo. Yo vivo descalzo desde que tengo uso de razón. De hecho, no me gusta usar zapatos. Sin embargo, como su casa es muy fría, entonces de repente aparecieron unas pantuflas, por ejemplo, para que no me diera frío en los pies. Ay, le pediste pantuflas. Por ejemplo. ¿Y grabadas? Ay, sí, tú. No, porque eso ya cae en cursi. Oye, no le puse... No, porque eso ya cae en cursi. Nada más el detalle. Nada más el detalle. ¿Nada? O sea, no venían... O sea, pantuflas así. Sí. ¿No le grabaste nada? No. No, porque eso ya cae en lo cursi. Ajá. O sea, es el detalle. O sea, tuve el detalle. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, estoy muy mal, ¿verdad? O sea, es un detalle que... Ajá. Ajá. O sea, lo ven así como muy así. Ajá. En serio, lo que dice Search es muy, muy, muy bonito y muy puntual. Porque literal, Anne siempre va como un paso adelante. Ajá. Y esa es una cosa que creo yo que le aprendí a ella. Siempre he sido yo como muy de... Muy detalle. Ay, y vamos a hacer esto. Ay, sí, ay, boo. ¿No? Pero siento que cuando, por ejemplo, viene el cumpleaños de X de alguien de trabajo, haz de cuenta. Entonces, Anne de... Oigan, ¿qué pasa si pedimos algo? Mil. Sí. O yo, oigan, ¿le mandamos un globito? Y Anne, sí, claro que sí. ¿Sabes? Como que siempre estamos conectadas en este tema de... Pues sí, tratar de mandar un detallito o algo, pero siempre súper adelantadas. Cosa que no siempre sucede con las... Organizadas. 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 Y uno que sombre... Y uno que sombre... Pero bueno, no nos vamos a ir muy, muy, muy lejos. O sea, primero que... Ya se te acabó, amiga. Siento, Anne, siento que ya... Yo hubiera pensado en miles de otros detalles. Espérame, ¿recuérdame el nombre de este drink? En tu cumpleaños, ¿qué tal? Se llama Pinky Sunrise. Oh, sí. Este es un Pinky Sunrise. Ay, ¿tú cumpleaños? Sí, sí. Señor, se te está olvidando. Mil, o sea, puso las pantuflas y yo decía... Es que esto... ¿Qué crees? Lo que... Muchas veces... ¿Ven? Ven cómo reacciona, pero es con enamoras de qué. ¿Todo bien? Es que te voy a decir qué. Gracias. Eso es mi cultura. Mis hijos también dicen qué. Lo que voy a decir, muchas veces pensamos que algo que hacemos, que un detalle que tenemos es como el detalle que se va a recordar para... ¿No? ¿No? Pero muchas veces son los que no nos damos cuenta. Por lo menos yo, los que tiene Angie conmigo son la mayoría los menos pensados, ¿sabes? El hecho que haya pensado en que quizás mis pies estuvieran fríos, de repente puede representar mucho más que todo este... Sí, porque te quiere cuidar, porque piensa en ti, porque le preocupas o se ocupa, ¿no? De que estés bien, que estés así como... Exactamente. O sea, como un poquito más pensado en tu bienestar y un pensado... O sea, me hace como más como de... Ah, mira, sí, sí, piensen. Que es justo lo que me parece que está padre. O sea, que yo digo de él de los detalles. O sea, es un tema de... Estábamos leyendo el otro día unas frases y decía... Si él piensa... Si te preguntó si dormiste bien o si comiste. Si ya comiste, si te llevaste una sudadera. O sea, como en esta parte del bienestar básico, es porque le importa. Claro. Y es como muy lindo y la verdad es que es real. Como proteger a tu pareja, ¿no? Tal cual. Siempre... Sí. Porque a veces se puede confundir como mujeres, de pronto es como de... No tomes el papel de la mamá, ¿no? Porque es como el... Te vas a llevar esto de comer, aquí te prepara algo... O sea, siempre cuidando el bienestar del otro, tratas de cuidar, ¿no? De prepararle como una comida para que no coma cualquier porquería. O que se lleve una sudadera. O que se lleve algo. Pero siempre te preocupas por esa persona que amas. Y creo que a veces se confunde como que si eres como la mamá o eres la novia. O, ¿no? Un poquito así. Nosotras somos, siento yo... O sea, las... Tú sí eres mamá de dos hijos, yo no tengo todavía la fortuna de ser madre, pero... Pero siento que soy como también muy... Siento que también soy como... ¡Covid! Siento que también soy como súper protectora en ese tema. Y a veces como que digo, ay, ya relájate, bájale dos rayitas. Pero eso es porque te importa la persona. Y es parte de tu naturaleza, otra vez. O sea, la mujer, porque lo tenemos, es un tema de protección, de cuidar, del bienestar, otra vez, básico de un ser humano. Que lo puedas controlar y no te conviertas en la mamá del güey, me parece sensacional. Porque, ¿qué crees? O sea, definitivamente lo va a comprar. Y no quieres esa relación. Claro que no. Pero tú le dices, o sea, llévate una sudadera. No. Más bien le digo, ¿tienes frío? ¿Te bajo una sudadera? Y tú no. No, gracias. Y tú dices, está siendo frío, siento que sí necesitas una sudadera. ¿Qué crees? Tenemos una broma de, ¿tienes sueño? Duérmete. ¿Tienes sueño? Duérmete. Digo, ¿tengo sueño? Duérmete. Ah, ¿tengo frío? Ponte una sudadera. O sea, ¿tengo frío? Tápate. Ok, ok, ok. Tengo hambre, come. Tengo hambre, come. O sea, ya sí. Son tus cosas, pero las mandas a los otros. Las proyectas. Las proyectas. Las proyectas. Así de... Como toma, tápate. Tengo muchísimo frío. ¿Por qué? ¿Por qué hace frío? Pero yo no tengo frío. No importa, tápate. Yo sí tengo, tápate. Y lo tomas de bonita forma. Claro. O sea, nunca es como que no te sientes como atacado. Y ya es una broma. No, no, se vuelve una broma. Es como, tengo frío. O sea, como, hace mucho frío. Asegúrate de taparte bien. Es como, yo estoy sudando, ¿no? Porque además esa es otra diferencia de temperaturas. Es que los hombres sudan muchísimo. O sea, oye, Dani también, obviamente. No, es hornito. O sea, es un hornito. Sí, es como, sí, es un horno gigante, ¿no? Sí. Bueno, él... Está todo bien, es compacto. No, más o menos. Compacto. Hace como gigante, gigante de corazón. Pues ya entrando en estas... Entrando en estas cositas. Ya se ve el glitterismo, ¿no? No se ve. No se ve como otro color. Quiero decirles que Añi me trajo una bebida muy espectacular, muy padrísima, que trae como glitter y así, muy divertida. Pero no encontramos el glitter. Y es justo lo que estamos ahí medio tomando. No, llevo horas buscando, pero no. ¿Por qué crees? Está muy bueno. No, pero sí se ve. Sí, sí se ve aquí. ¿Sí? Sí pueden hacer como... Viste que aquí se ve como un poquito el glitterismo. Un zumi. Y me regaló cosas así. Y así postproducción. Me regaló estas bebidas porque literal... Sabe que me gusta el glitter y así. Hice una historia completa. Hiciste todo un documental. Un show del glitter en estos drinks porque nos acordamos de ti. Y ya sí, mira, ahí se ve el glitter. Y ya se ve. Sí, de verdad. Yo sí lo veo aquí, pero no sé si cámara uno lo puede. Bueno, no importa, es el amor lo que cuento. No pasa nada. Pero bueno, ya entrando más... Bueno, adentrando más a la relación de... Tan, tan, tan. ¿De quién? Yo digo que un salud primero. ¡Salud! No, pero yo digo que... Porque siento que vienen unas preguntas. ¡Shots no! Ah, no. Shots es muy agresivo. Poquitos. Es que no son preguntas. Simplemente es como... Me gustaría muchísimo que... que nos compartieran. Tú ponte los cojines de atrás para que te recarguen. Es que es como... Está muy delicioso este cojín. Ya sé. Y yo así todavía no te pregunto. O sea, no des información que no te están preguntando. Lo dije y en el segundo que terminé la frase dije, puta, ya me van a alburear. Ya sé. Es que aquí... No, ¿y ahora qué? O sea, sí se lloran, ¿no? Pero sí, recárgate más, ¿no? Oigan, yo les quiero preguntar si quieren compartir su historia de amor. Yo estoy arreglando el cojín para que no se vea tan agresiva la pregunta. O sea, que si queremos compartir nuestra historia de amor, ¿y qué pasa si te digo que no? Lo va a indagar, ¿cómo es? Va a empezar. Bueno, pero es que yo me acuerdo de esa... Yo siento que el flechazo... Tú estabas. Siento que el flechazo es muy importante porque además les quiero compartir, público conocedor, que no es tan para saber, pero yo sí estoy para contar. Literal, sí fui cómplice. Mil cómplices. Y me siento tan afortunada. Mil cómplices. O sea, cómplice de cuando no había nada, ¿no? Como que yo así, puede ser, sí. No, pero sí cuando empecé yo a sentir cositas, la primera que le conté fue a ti. Y yo estuve así. Y cuando dice cositas, se refiere a mariposas en la panza. Oh, ahí vas. Ahí vas. Y el Pinky Promise, yo lo tuve guardado como un mes entero y me costó. Porque sí sé guardar secretos. ¿Un mes nada más? No más. No más, ¿verdad? No, bueno. Es que yo no me sé las fechas, pero bueno. Yo tampoco tengo. Bueno, pero, amigo, ¿quieres compartir? ¿Recrear? ¿Cuándo fue el flechazo? Sí, yo sí. A ver, si quieres piensa un poco en esta pregunta. Yo sí quiero decir que... ¿Ya la tienes ya? Nos... Fue la naturaleza mi vida. Evidentemente. Nos conocemos de muchos, muchos años. Y cuando invitan a Cava a participar en el 90's Pop Tour, que empezamos ensayos, etcétera, etcétera, se da como este reencuentro entre nosotros y los amigos que no habíamos visto hace mucho tiempo. Nosotros veníamos terminando una gira con Magneto y con Mercurio, que se acababan de subir al 90's. Entonces, cuando nosotros llegamos a los ensayos, nos conocíamos a casi todos y teníamos una relación con casi todos. Evidentemente estaban los calos, los desacados, que no habíamos tenido la oportunidad de convivir tanto. Y las JNS, que hacían mucho que no veíamos. Pero que ya nos conocíamos de años atrás. Nos conocíamos de muchos años, pero hacían mucho que no nos veíamos. Y como que nos habíamos perdido la pista entre todos. Entonces, pues fue padre, ¿no? Volvemos a encontrar y... No, pero habíamos hecho Estados Unidos. Hicimos Estados Unidos. Ah, si primero... Te saltaste una superenorme historia, güey. Que de hecho en Estados Unidos, así ya... ¿Cómo nos reencontramos en los ensayos? Tuvimos un año de gira. Hay cero gira, cero un año. Pero no tenemos cuatro shows. Porque justo en Estados Unidos, pues yo también me di cuenta que yo ya estaba también ahí como queriéndole... ¿Lirar los perros a Daniel? Sí. Uy, ¿has contado de esa historia? Y siento que no. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Has contado de esa historia? No. ¿Qué creen? Eso es para el próximo capítulo. Hoy es el día más donde yo les cuento la historia. No nos vamos a decir. De Daniel. Tienes razón. Sí nos habíamos visto en la gira de Estados Unidos y habíamos ensayado para la gira de Estados Unidos. Pero pues la señora estaba como en su rollo y en... No, pues estaba casadísima mi vida. ¿Casad por eso? ¿Eso es tu rollo? No, muy, no. En la gira de Estados Unidos no. En la gira... O sea, a ver, ojo. Nos llevábamos de toda la vida. Nos conocíamos perfecto. Nos llevábamos muy cañón. Había química de amigos entre todos, como siempre. Y tuvimos la gira de Estados Unidos. Y ahí como que todos tuvimos como una bonita relación, pero mucho más cercana laboral. Ajá. Laboral. Pero yo no siento que hayamos conectado a Estados Unidos. No, ahí no. Siento que ahí no pasó nada, amigo. Como que ahí conectamos entre cabajo, TNS y empezamos a hacer química de grupos. Ahí hubo química laboral y padrísimo. Y dijimos, es más, ahí dijimos, vamos a hacer una gira. A ver si hacemos una gira juntos. En México. Una gira juntos. ¿Se acuerdan? Cortea. Y por eso empecé en la onda de los ensayos del noventas. Sí. Porque ahí realmente fue como que empezamos a convivir un poquito más. Empieza la gira, que fue... ¿En qué año estamos? No. 2020, que ya se acabó. No, 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 porque nosotros nos subimos, cuando empieza la gira, como a los dos meses de que empezamos, fuimos a Mazatlán. Fue perfecto, que fue como un fin de semana que estuvimos en... Sí, por hoy. Tipo Cozumel, Mazatlán, me da igual, que estuvimos como dos semanas fuera. Ajá. Ay, ya, ya me acordé. ¡Ya recordé, ya recordé! Y había como un día que teníamos libre entre un concierto y otro. Y decidimos que nos seguíamos. Y en lugar de regresar todos a nuestras casas... El grupo selecto se fue. Que tenemos como un grupo de amigos selecto. Es como The Group in The Group. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué problema. Y ese justo, ese día libre, estábamos entre qué hacemos, si nos quedamos aquí. El hotel estaba muy bien, pero había como mucha gente, no queríamos estar con gente. Entonces, me acuerdo perfecto que había como una isla enfrente de... Había como una lancha que te llevaba a una islita enfrente. Y yo no, güey, me perdí ese momento. Yo así solo los apoyé. Solo los apoyé. Vi tus bikinis y dije, llévate ese traje de baño. Y entonces, algunos de ese grupo selecto nos fuimos a esta isla todo el día. Y del... Sí, increíble, porque no había nadie, estábamos... Pero paréntesis gigante, obviamente, Ann ya estaba mucho tiempo ya divorciada. Y no es que haya pasado algo, pero siento que fue... Separada con trámites, pero ya estaba súper... Sí, ya estaba claro. Bueno, ¿sí te acuerdas las fechas, más o menos? De mi divorcio, sí. Sí. Nos fuimos de vacaciones, punta. Ya sabíamos que nos íbamos. Y nos fuimos aún de vacaciones los cuatro. Ya sabiendo que estábamos divorciados. Bueno, separados. O sea, nos fuimos tú con tu expareja, Dani y yo, y fuimos los cuatro con los hijos. ¿Le podemos decir Joe? Sí, claro que sí, Joe. Tiene nombre. Claro que Joe. Tiene nombre mi expareja. O sea, vamos a decir que él es. Nos fuimos los cuatro, nos fuimos los cuatro y con Matt, que es mi ahijado y que lo amo y lo adoro, y con Iggy. Y nos fuimos a Whistler, ¿te acuerdas? Esa es esta etapa. Y fue muy bonito porque ya era como la última parte. Y qué padre que pudieron haber tenido un viaje así tan maravilloso. Que la despedida. Que la gente como que, o sea, como que no imagina que juzga, que dice, no sé qué tanto. Todavía tuvimos un viaje padrísimo y Angie perfecta con Joe en este tema de separación que, la verdad, mis respetos por ti lo hicieron increíble. Y regresamos de viaje y entonces ya fue como ya la separación real. Cada quien en su casa, no sé qué tanto. Y entonces vienen después estos viajes, esta gira y... Sí, y no es que ese día, porque no pasó nada, pero ese día sí se sintió una conexión diferente. O sea, de todo lo que... Conectase con el noventas. O sea, porque conectábamos con todo el mundo. Sí. Pero había alguito diferente. A mí, en ese viaje, a mí me gustó. Y siento que el traje de baño completo, ¿dorado? Sí. Oye, llévate ese. Ponte ese. Este es para hoy. Porque aparte la señora se había comprado varios padrísimos que aparte pasó así. Y dice, güey, ¿por qué se te ve tan bonita? La espalda así, perfecta. Dije, el dorado, hazme caso. Este fue el que se llevó a la islita. Sí, sí. Y caíste así. Muy bien. ¿Qué crees? ¿No fue tanto por el traje de baño que se te veía muy bien, por cierto? Estaba muy sexy ese traje completo, pero wow. Güey, te dije 800 veces que te veías divina. Yo sé, pero para. ¿Tú sabías que te veías tan bien? No, yo creo que no lograbas dimensionar lo tan demasiado bien que te veías. Sí, ¿no? Pues la verdad, ¿no? Gracias. Y en ese viaje fue como, vaya. Vaya. Vaya este traje de baño. Y no pasó, más bien pasó mucho, mucho tiempo para que realmente se diera algo más, ¿no? Pero desde ahí como que los, medio los dos nos dimos cuenta de que había como algo especial. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en, o casada, o en pareja, o lo que sea, y algo más te llama la atención, algo no anda bien. Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo, cuando nos empezamos a separar, cuando empezamos a hablar de una separación, José y yo, yo al principio decía como, no, estamos todos bien, estamos a mi lado. Y entonces, al tiempo de estar en el noventas y sentir un poquito, no sé, como que te llama la atención otra cosa y dices, hey, o sea, esto, algo está pasando en mi relación que yo estoy buscando algo afuera de mi relación. ¿Sabes cómo? O sea, cuando alguien más te llama la atención o cuando alguien, ¿no? Es cuando dices, tienes razón, aquí algo no anda bien. Pero siento que hubo como un distanciamiento antes, o sea, no quiero como decir que el noventas fue el acabose, ¿no? No, para nada fue el noventas. Cero. Para nada fue el noventas. Pero exacto lo que dices, cuando empiezas a tener como las antenas están... Como muchas cosas están pasando, ¿no? Y cuando te lo dice tu pareja, es como algo no está bien, nos estamos peleando, lo que sea, y le empiezas a poner atención y dices, ah, ¿qué crees? Tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón, tienes razón. Algo no está bien, vamos a separarnos. Y antes creo que lo hicimos muy bien y luego en esta nueva libertad, después de tantos años de estar juntos, a mí lo que me pasó fue... Es que suena muy cursi porque ya lo dije en otro lugar. Pero me gusta que lo seas cursi, ¿eh? O sea, a lo que voy es que lo que me pasó a mí con él, en ese viaje en específico, más allá de que estaba, hola, buenas noches. Porque yo sí me acuerdo que regresaste... Y luego... ¡Ay, no! Este viaje fue como muy de amigos, lo dijimos antes, ¿no? Y teníamos como una fecha y no sé qué tanto. Y dormíamos tú y yo juntas. Y además hicimos el grupo selecto del grupo selecto. Exacto. En esa vacación se hizo... En esa vacación, medio día libre. Nuestra vacación fue día y medio, chavos. Es que tuvimos cuatro shows en cinco días y esa es nuestra vacación. Nuestra vacación así de la isla. Yo recuerdo que hicimos el grupo este top. Muy selecto. Entonces, a mí lo que me pasó ahí fue... Cuando te separas después de mucho tiempo de estar con alguien, te pierdes. Te pierdes en el otro o te pierdes en la situación o en el matrimonio o en el deber ser o en lo que tú quieras. Y me llamó mucho la atención de poderme ver en él. Eso es lo que me pasó. Me empezó a sacar cosas muy mías que estaban en el olvido. Estaban arrumbadas, estaban empolvadas, estaban en otros lados. O sea... Ya sé, ya sé. Es que llamo que sea la naturaleza. Ya sé, ya sé. Pero este tema de disfrutar una caminata o la tierra en los pies o la arena. O escribir en la arena. No, eso no. Eso ya no es romántico, eso ya es cursi. No, pero sí estuvo. Ahí sí es muy... No escribí nunca en la arena. Tú no, pero search... Tampoco. Y yo así. Bueno, ¿qué crees? No me acuerdo, entonces te la compro. No, es que... Bueno, pues yo me sé de toda la historia, ¿eh? Bueno, da igual. Que ya se les olvidó porque no quieren ser cursis, pues es otra historia. No, hombre. El caso es que... Me acuerdo que casi me ahogo porque el agua estaba muy fría y me dio un calambro de pie. Nos metimos al agua. O sea, por ejemplo. ¿Esto lo contamos ya? No, no. No, eso me contaste a mí, pero sí está bonito que lo cuentes. Estábamos... Fuimos a cenar y estábamos todos y de repente ya todo el mundo se fue a dormir y quedamos Daniela, Sergio y yo. Daniela es muy mi amiga. Danica va. También mía. Para que la gente... Sí, pues tu hermana. Sí. Mi amiga. Y una de las cosas que me llamó la atención a hacer a mí fue regresar de cenar a la una de la mañana, me da igual, y estar en la playa y decidir quedarte en traje de baño o calzón o no sé qué. No traíamos traje de baño o calzón o no sé qué. Llegamos a la playa de cenar. Se baían ropa y se quitaban. Sí, pero bueno. Es como si trabajan. Llegamos a la playa de cenar y nos metimos al agua. Nos metimos al agua. Feel in the blood. Con ropa. En la noche, ¿sabes? O sea... Como algo que en... Con mantarrayas. Con mantarrayas. Eso nos enteramos al día siguiente. Si no, no, no me hubieran metido. Y había mantarrayas. Había mantarrayas, pero yo no me enteré. Y Daniela tampoco. Si no, ninguna nos hubiéramos metido. Pero no importa. El caso es que esta aventura, esta forma de expresión, esta libertad, este... Gritar. Sí, de que no pasa nada. Me acuerdo que Fede salía por el balcón y nos gritaba. ¡Están bien! Y todos... ¡Bien! O sea, de la delicia, de esta... Justo esto, de esta libertad. De conectar contigo misma. Y entonces me topé con una persona que me hacía conectar conmigo. Y que compartía estas cosas. Compartía definitivo, pero que me las conectara a mí misma es brutal, ¿sabes? O sea, es muy lindo. Y yo creo que a partir de ahí, pues un poquito empezó este tema de hablar más y conectar más y reír más. ¿No? Poco a poco fue dándose. Pero también, no sé, o sea, como en este tema de yo en soltera, en encontrarme a mí misma. Claro. Estuvo muy lindo. Que sí, que sí me acuerdo que todo lo que viviste y que sí te hacía como falta volver a regresar a ti. Mil por ciento. Volver a saber tú qué es lo que realmente te querías, que realmente te apasionaba, que realmente te llenaba. Porque siempre las relaciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? O sea, hablo yo de novios, yo nunca he estado casada, pero siento que cada pareja te deja algo. Bueno, ahora ya casi casada, ¿no? Pero... Ay, muy bien, muy bien referencia de ahora. Muy bien esa referencia. Pero lo que voy es que es muy bonito que esto, o sea, como que te acuerdas de tus exparejas, pero como que hay un momento donde como que sí te pierdes. Sí. Y te olvidas un poco de lo que te gusta, de lo que realmente eres tú. ¿Qué haces por la otra persona, pero que realmente a ti no te hace tan feliz? Hay un concepto que siento que todos aprendemos que viene de una onda muy cultural, ¿no? Que empezamos a confundir que amar a alguien y entregarse a alguien significa perderse a uno, ¿no? Y viene mucho de esta cultura de telenovela que tenemos, ¿no? Y del drama y del entrego todo y entonces me vuelvo otra persona para ti. Y poco a poco yo creo que conforme vas pasando las relaciones vas aprendiendo que al contrario, ¿no? Que entregarte realmente a alguien no significa perderte a ti. Significa encontrar a alguien que te va a complementar, ¿no? Y que... Que te va a sumar. Que te va a sumar, que va a sumar a lo que ya eres. Mucha gente está esperando... Y que te mejora. Mucha gente está esperando... Que saca la mejor versión de ti, digamos. De ti, exactamente. Pero todo depende de ti y depende de... La felicidad no llega cuando llega alguien. La felicidad la encuentras tú y alguien más la complementa y la comparte contigo, ¿no? Pero... Mil. Es que sí, muy... Pero son conceptos que son como... Que es como muy difícil quitar toda esta onda del... No, yo quiero que venga alguien y me salve, ¿no? O sea, desde tú, princesa Disney, ¿no? Jasmine, crecemos con esta onda de que Disney nos decía, va a llegar tu príncipe y te va a salvar y te va a... ¿Qué tal si buscas tú tu propia felicidad? ¿Qué tal de que en vez de esperar y que te la traiga el príncipe azul, la buscas tú? Y yo creo que justo... Y no quiero sonar Curso, Curso, pero... Pero sí... Y yo no porque te corto. Y yo así, pero ¿dónde está mi lista? ¿Dónde está mi lista? Y si no, te corto, ya. No te gustó, estaría padrísimo. Mi lista ya no se dé. Te corto. Te corto por Curso. Y yo así, cuando peleamos, hacer una carta. Ok, ya sé qué hacer. Pero yo creo que lo que nos pasó fue eso. Nos encontramos en un momento donde en realidad llegamos a complementar los procesos por los que estábamos pasando. Sin necesitar el uno o el otro, empezamos a querer estar el uno con el otro. Y también siento que todo concidió, todo como que se puso en el camino, el universo y todo esto. Literal, ellos creemos en esta cosa. Tenemos una amiga del grupo que es la astrología. También le podemos decir por su nombre. Regina. No, Re. O sea, Re, Re, literal. No, pero la Regina la tenemos que poner más fuerte. No puede ser un flamingo. Tiene que ser algo maravilloso. Es que, ¿qué crees? ¿Hay puro flamingo? Barbie está bastante mamada. Oye, ese traje de baño se parece al mío. Sí, así de sexy te veías, amiga. Ay, guay. Muy, 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 muy bien. Es que ese traje de baño dorado. Bueno, ya. Lo pueden ver así después. Bueno, ya. Es que a mí ese traje de baño. A lo que voy es que, Re, que sigue mucho este tema de la astrología, como que de pronto sí decía, como de pronto se conspira el universo y conspiran. Y siento que hay un momento en donde todo se inclina, o ¿cómo se dice? Se acomoda. Se acomoda. ¿Para qué suceda? Se alinea, exacto. Para que sucedan las cosas. Pensé que habías dicho se arrima. Y yo, pues, también. Pero, literal. Se alinea todo para que suceda. Y en ese momento ni siquiera estaba como planeado. Porque aparte yo le preguntaban, porque obviamente la conozco perfecto y la leo. O sea, no sé cómo. O sea, ya su mirada, ya cuando tienen como una miradita, así que el ojo cristalina y como. Ya digo, güey, ¿y qué? Ojo, lo que está diciendo es cierto. Entonces, no es como tan cursi como yo, que se me nota en un segundo. Pero, literal, en este viaje, como que siento que hubo una conexión muy cañona. Y era el momento. O sea, era justo ese momento en donde ustedes tenían que conectar y tenían que empezar como una historia muy bonita. ¿Y qué se dio? Porque, pues, se tenía que dar. O sea, sabes, como que nunca. Muy rosa. Una historia muy rosa. No, porque es real. De pronto es como, ay, cortaste o no sé qué. Te voy a presentar al amigo, no sé qué, no sé qué. Y haces un date. Planeas todo. El amigo, tengo un amigo muy padrísimo, no sé qué. O sea, ¿no? Sí. ¿No pasa? Nadie me presentó a nadie. Exacto. No te presentamos a nadie porque, pues, dejamos que fluyera la energía. Pero siento que todo el tiempo como que la gente está como, ay, las amigas de, ay, te presento a tal, tal, tal. Esto siento que se fue, se dio orgánico, güey. Literal. Pues, sí. Se dio tan orgánico, tan natural y tan así como que nadie lo esperábamos. Yo me fui al viaje como de, vamos. ¿Qué crees? Nadie se esperaba. Y yo así, pregóntame. ¿Qué? ¿De qué? De lo inesperado que fue todo. Ah. ¿Fue tan inesperado? Inesperado. Y fue el viaje del mar y así, y luego la alberca, ¿no? La alberca. ¿Esa fuiste tú? No. Que luego estuvimos en la alberca y así. Esa fue. Todos, o sea, de la noche en bikini y así, que dijimos, traje de baño, no sé qué tanto. Esa fue después del show. Ah, que luego todos, traje de baño, no sé qué, nos vamos a meter a la alberca. Qué bien lo hicimos. ¿Te acuerdas? Qué bien lo hicimos. Ese viaje, qué bien estuvo. Y yo cuando entraba Angie, así, así, digo, hey, ¿cómo te fue a ver? Así, hija de seguridad, ya cerramos la alberca y nosotros, ok. Tengo que decir que para mí, o sea, cuando llegaba y decía, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Porque, bueno, yo estaba como, no sé por qué estaba como muy cansada. No. Me quedaba a mí muy temprano. No quería participar tanto en la fiesta. No, siento que estabas muy preocupada por mí. En esa época estabas muy preocupada por mí porque había sido muy reciente lo de la separación. Sí. Entonces, todo el tiempo, todo el mundo estaba muy preocupado por mí. Como cuidándote, protegiéndote. Exacto, estás bien, estás bien. Y como que me veían muy bien, entonces todo el mundo decía, en cualquier momento se va a la mierda. Se va a soltar. En cualquier momento esta señora, drogas y se tira del balcón. No, o sea, siento como que todo el mundo estaba en, no puede ser. Así, pero no se tiró al balcón. No, aquí estoy. No, ni tampoco se metió drogas. No, un poquito de alcohol puede ser. Poquito. Pero poquis. O sea, sí. Legales. Legales. Y yo. Legales, sí. Ay, me siento ya, sí. Pasita para dormir. Ah, todas. Pues Valeriana. Sí, melatonina y Tylenol PM. Vale. O Advil PM. Que ese a mí me mata. O sea, me encanta porque le hago un poco. Bueno, ese es otro. Estas JNS son. Esa es otra historia. Estas JNS son tremendas. Y luego la señora. Tylenol PMs. Dice que estaba cansada, pero esto ya más adelante, después de los viajes, miles de viajes, que ya empezamos a ser más amigos y así, ya esta empezaba a aplicárnosla. Así de, hay que dejarlos solos. Y se iba. Y tú así de señora. Cálmese. ¿De qué hablas? No. Pues yo se armaba de pronto. Porque ella ve cosas que nadie ve. Y entonces, aunque yo no me hubiera dado cuenta, esta ya estaba en, ¿y si nos vamos a cenar? Y de repente, oh, me llamó Daniel. Me voy de la cena y los dejo solos. Las orecitos y Daniela, digo Daniela. Carlos, no. Espérate, no, no. Si tuvimos esos momentos donde íbamos a cenar así, tal, y yo. Se rompió mi fotocopiadora. Ya me habló Dani y ¿qué creen? Ya me tengo que ir a dormir. No, así ya. Bye. Y ya los dejo solos. O me mandaba, cuéntame todo. Me mandaba mensaje así de, Serge, estamos comiendo en tal restaurante. ¿Le caes? Y yo así de, ok. Pero era amigo. Así. Como el amigo se quedó y no quería como. ¿Le caes? Sí, claro. Ahí está tu silla. Y aquí, ¿no? Así de. Es como, gracias, Carla. Así no es obvio. Y ya pedí así. Y unos vinos lunes, ¿no? Sí. Lunes así. Bueno, es que, a ver, también hay que aclarar, en este medio, nuestros días de trabajo son los fines de semana. Entonces, ¿cuándo bebe uno? Además del fin de semana. No. No. En martes. O sea, ¿no? No es martes, miércoles. Para mí el mejor día, perdón, tengo que ver. ¿Te gustó? Sí está bueno, ¿verdad? Buenísimo. Mira, y voy por el segundo, ¿eh? Y el tercero, el tercero está aquí. Es que yo quiero... El mejor día para beber es el martes. Ah, no. Señoras y señores, escúchenme muy bien. El mejor día para beber es el martes. Les voy a explicar por qué. A ver. Viene uno de recuperarse, domingo, lunes responsable, martes, bebes. Miércoles, de tal cruda, se te va. De todas maneras, es un ombligo de la semana. Nadie nunca hace nada el miércoles, de cualquier forma. Ajá. Ya pasaste el miércoles, ya estás crudo, llega jueves y pues ya es jueves, ¿no? Empiezas así. Ya siento que ya... Y queda comida, luego llega el viernes. Vámonos un día antes al concierto. Que te alargas, llega el sábado y repites. Entonces, en realidad, si bebes el martes, tu semana se va a cortar, va a seguir siendo igual de productiva, pero no la vas a sentir tanto. Háganme caso, beban los martes. ¿Pero qué pasa? ¡Porfeto! ¡Salud! ¿Qué día soy? ¿Pero qué pasa si quiero, si tomé viernes, sábado, domingo no tomé y quiero empezar desde el lunes? Puedes, puedes. ¿Se vale? ¡Ay, yo tengo una anécdota! Sí se vale, pero no tuviste tanto tiempo de recuperación entre jueves, viernes, sábado. Dependiendo de cuánto tomaste, que ya tuve yo así como... Pero conociéndonos a nosotros. Es que sí somos de carrera larga, güey. Y entre el vino rosado, güey... Oye, ¿qué crees? Les tengo una anécdota buenísima. Estábamos... Y es cuando me dije, me dije a mí misma... ¡Mimisma! 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 Es un buen partido. ¿No? ¿Cuándo supiste? Siempre supe, pero... Cuando me dio no beber un lunes. No, espérate. Estábamos en una de las... A ver, cabe mencionar que las Jotas empezamos a beber muy tarde en nuestra vida. Demasiado tarde. Entonces, se nos acumuló. Y entonces, ya queremos todo el tiempo... Todo el tiempo en fiesta y luego te divorcias más. O te ponen el cuerno, pues el triple, ¿no? Y luego, la divorciada y la del cuerno, pues... ¡Órale! Entonces, nos dejamos ir un poquitito y de diversión porque entonces entran los Magneto y los Mercurio que, Dios mío de mi vida, son trem... Tremendos. Tremendos. Suenan tremendo. Suena tremendo. Suena tremendo. O sea, muy tremendérrimo. La gente cree que la gira que hicimos con los Magneto y los Mercurio se llamaba Únete a la fiesta por la canción de Sentidos Opuestos, pero no. ¡No! Era una fiesta en realidad. Únete a Mercurio de Magneto para la fiesta. Total que empezó el tema de la diversión y entonces, de verdad, la empezamos a pasar muy bien. Estamos, ya entran los cabás, bla, 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 y ya había pasado. Y así. Y entonces, un día me puse una fiesta de las de diversión total. ¿Qué día, qué día, qué día? Pues no me acuerdo del día, la verdad. No, pero... Ni tampoco de la ciudad. Pero no importa. El chiste es la anécdota. Entonces, concierto. Pero cuenta la anécdota, o sea, ¿qué pasó ahí? No la he terminado. No la he empezado a contar. Concierto, cena, fiesta, 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 avión. Por primera vez en la historia, tú y yo, no nos salimos del cuarto. Tuvo que venir Pilar por nosotras. Pilar es tu persona. Es tu persona. Es tu persona. Ya me acordé. Y yo, sin maletas hechas, que además, o sea, la señora, 250 cosmetiqueras. Entonces, es la primera vez que las Jotas, bueno, que a ti y a mí por lo menos nos pasa, que nos quedamos dormidas. Pero dormimos literal, creo que 10 minutos. Porque nos amaneció y porque, pues, nos amaneció. Y entonces, Pilar vino a meter todo en nuestras maletas que cuando llegamos al siguiente hotel, pues, ella tenía mis calzones, pero yo tenía su cosmetiquera. Pero entonces, ¿no? Nuestra personal manager para la gente que no sabe, ¿no? Sí saben. O sí saben o no saben. Los millennials no saben tanto. Ah, millennials. Pilar es una personal manager. Personal manager significa como un asistente padrísimo, increíble, que lleva toda tu carrera. Pero, básicamente, el personal manager es el que se encarga de que todas las cosas que tú haces mal, ¿las hagas bien? No, no se sepan. Entonces, por ejemplo, no se sepan. Por ejemplo, quedarte dormida cuando tienes que llegar a un avión a las 7 de la mañana. Se están enterando ahorita. Y nunca nos habíamos quedado dormidas. Esa magnitud, güey. nunca en la vida, por lo menos a nosotras, nunca nos había pasado. Ahora, tengo que decir, perdón que te interrumpa, es que tengo que decir que ese día mi consejo fue no se duerman. no se vayan a dormir. Yo también compartí ese tema, pero Angie dijo, sí, hay que dormir tantito y yo no. 10 minutitos, la ojera, o sea, tenemos show. Y entonces, pues ya, sí nos dormimos 10 minutitos. que fueron una hora, güey. No, ¿qué crees? Yo creo que fueron 15 porque nada más teníamos 10 minutos para hacer las maletas e irnos al aeropuerto. Porque nos tocaba otra fecha. O sea, otro volar a otro lugar. corte a 40 personas esperando el aeropuerto así de y las jotas. No, no de las jotas. no, ni siquiera hubo ese tema. Nadie se dio cuenta. Te voy a decir por qué me di cuenta que tú eras buena persona. Ay, Ay, me acuerdo de qué estábamos hablando. Ah, ¿ves? Como llegamos, obviamente seguíamos enfiestadas. O sea, no estábamos ni siquiera crudeando, seguíamos en tequila. Estábamos borrachas todo el día, pues no lo digas así tan fuchi. Borrachas. Es el pink es promis. O sea, estábamos así como así. Yo no estaba, güey, yo siento que me perdí, yo no recuerdo el check-in de ese momento. Yo no me acuerdo cómo llegué al aeropuerto. No importa. Llegamos al aeropuerto y pues, yo traía la pijama. Y entonces me asomaba, tenía un suéter súper divino porque nadie nunca se va a dar cuenta que abajo de mi suéter súper divino va a haber la pijama. Entonces estaba mi suéter divino que se me bajaba así. De eso sí me acuerdo de la moda, ¿ves? Se me veía el tirante de la pijama. Dame el look, por supuesto. Se me veía el tirante de la pijama y yo, se me veía el tirante de la pijama. Nada más podía ver mi tirante de la pijama. Y entonces, lo único que recuerdo es de bajarme de la camioneta y como Nostradamus, o sea, me cargó, ¿dónde está su boarding pass? ¿Y dónde está su esto, identificación? Aquí, ok. Y entonces lo agarró y me agarró a mí en... Ah, estás hablando de mí. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, yo. ¿Ya no te acuerdas? ¿La contéjiste? En fornido, en fornido me pescó así y ya, me llevó. ¿La llevaste hasta el avión? Me llevó y me durmió en el avión. En el avión literal fue así como de en princesa ella de cuentas de edad. Sí, con la pijama de fuera. Sí. Pero no importa. Sí, porque las acababa de ver 20 minutos antes. Era, a ver, ojo, era un chart. Pero ¿por qué tú no estabas enfiestado? Es lo que yo no entiendo. Pues sí, estaba. Aguantaste mucho. Pero ¿cómo me cargaste sin que se diera la gente cuenta? Porque... Pero el charter era como de todos los del noventas porque agarraron como este avión de que no había como vuelos a esa hora porque tenemos como... Ay, son así. Fue fin de semana de terror, güey. Cuatro fechas así, uno, 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 uno. Sí fue de terror, pero sí me acuerdo que ahí nos iban ayudando, yo Pili, no sé qué tanto, y luego Elías Magneto, no sé qué tanto, porque es broder mío. Pero ese día sí, o sea, no es que quiera balconear, pero... Que también me agarras tantito, no sé qué, o sea... Pero era tu maleta, tu maleta, así en pa, pa, pa. Y yo en maleta. Más tú en maleta, más tú en maleta. Y yo me acuerdo que también me ayudaste un poquito así de que, güey, los filtros, yo era de como... Sí, nos llevaba así como cargadita. Primera vez en la vida que siento que las dos estábamos todavía borrachas. O sea, yo... O sea, no me recuerdo tanto, no lo tengo como tal. Porque aparte el vuelo era de los de las seis de la mañana, o sea, tampoco estaba tan grave si estuviéramos en el baby diez de la mañana. Pero estábamos, estábamos en... Claro. No, estábamos en otra playa. No, pues después. No, era cuatro shows, no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo, pero era un... Ay, qué bonitos tiempos. O sea, ¿me entiendes? Pero yo tenía el... Teníamos shows. Yo tenía el pendiente de llegar. Sí, los horarios también. El pendiente lo tenía cuando llegáramos de cómo iba a ser así, cómo me arreglo, porque aparte ahí ya nos tenemos que arreglar solas porque siempre... Wow, Lule. No, ahí no viajó Lule. No. ¿Quién me arregló? A Cozumel no. Lule es el maquillista de las J.M. Si no, viaja Lule en cara lavada. No, güey, yo sí te ayudo a la pestañita. Pero tú me maquillaste. Sí te ayudo a la pestañita, pero ahí Lule no fue, en Cozumel. Yo siento que te estás engañando. No. No me acuerdo perfecto porque aparte yo me tenía que peinar porque yo estaba como dora, exploradora, con mi pelo... No, estúpido. Claro que no, a mí me arreglaron porque no están ustedes para saberlo. ¿Te arregló alguien más, güey? No están ustedes para saberlo. Susana, Nicolía, ¿por qué no te vieron? No, ustedes no saben... ¿Cómo es? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí lo voy a contar. No estás para saberlo ni yo para contarlo. Gracias. No estás para saberlo ni yo para contarlo. Ay, qué bonito. Oye, total, en el así, pues se te antoja estar en el sol. ¿Cuál es el así, güey? O sea, tienes media hora para estar en el sol, en cualquier lugar. O sea, podemos estar en Querétaro, que hay una alberca y quieres estar en el sol, vamos a Querétaro, a la alberca. Yo no fui. Híjole, ¿en Querétaro? Yo no fui. Bueno, o... Pero en Cozumel yo no fui. Go with it. O sea, entonces, bueno, da igual. El caso es que estábamos así y teníamos un ratitito y ¿qué creen que hice? Te fuiste a la playa. Ah, no, sí, sí, sí. Te fuiste al mar. Pero lo mejor es que me tocaba maquillaje porque las Jotas nos turnamos. Ajá. Y le tocaba, creo que era la última, ¿no? No me acuerdo. Era como treneciero. Pero entonces, crudeas delicioso en la playa. ¿Sí estamos en la playa? Sí, sí. Bueno, crudeas delicioso en la playa y en el delicia de la playa, pues no me da más tiempito. Otro cinco minutitos más, cinco minutitos más, cinco minutitos más. ¿Y qué pasó en esos cinco minutitos? Ya no me dio tiempo de bañarme. Te fuiste en tu jugo. ¿En tu jugo al show? ¡Al show! ¡Pero sin lavarme el pelo ni nada! ¿Sus babas si bien le suena? Bueno, me chapuzoneé. ¿Y qué tal olía, Serge? Delicioso. ¿Qué crees? No sé. ¿A Coco? Ah, no, ahí no estaban todavía juntos. ¿No me oliste? Seguro no. Pues tenemos canciones juntos. O sea, pudiste haber dicho ¡Ew! Ah, en ese caso no me acuerdo qué haya solido. Ah, entonces salí delicioso. El caso es que me fui con así y ven que ahora hay productos de sal para el pelo para que se te haga súper cool. Bueno, salió muy natural. Fue muy natural. Todavía sal en el pelo. Bueno, también tiene un tema de esta señora porque su pelo es lacio y güey, lo que se haga, o sea, sale de bañarse y es de güey, estoy peinada. Y una hora salí con la tenaza, con el... con el... Bueno, ¿qué tal mi anécdota? Estuvo padrísima, si verdad es así. ¡Dale like! ¡Sus abuelo! ¿Me regalas el gusto de Superfit? Sin tanto hilo, por favor. Pero, Serge, ¿qué puedes tú decir al respecto? Me siento súper rara en un programa de televisión con él. Es que es la primera vez... No es de televisión, es de YouTube. ¿No es el primer programa de televisión que hacemos juntos? Bueno, el primer programa que hacemos juntos. O sea, sí me siento como chistosa, ¿no? ¿Te sientes chistosa? Pues según yo era el mezcal, pero... No, ¿sientes que saco mayor chiquito? A ver, ¿y tú, Serge, qué? O sea, ¿cuenta un salguito o carnita de algo? Sí, dejé hablar mucho, ¿va? Ya voy a... No, o sea, de lo que contó Anne, ¿qué opinas del bikini dorado? Precioso. Era un bikini, era un completo. No, no, de hecho, era traje de baño completo, que ahí no sé si alguien hizo una encuesta o investigó, pero a mí me gustan mucho los trajes de baño completos. De hecho, muchos me parecen mucho más sexys incluso que bikinis diminuto a lunares amarillos. O sea, si quieres poner así las manitas para que se vea como su traje de baño. Pone las manitas porque iba a buscar el traje de baño. Es uno de terciopelos, no se confundan, en el video de Desesperada había uno dorado. Pero no, este era de terciopelo, no era de gamosa, güey. Pero se parecía un poco, ¿no? O nada más era el color. El color nada más. Ah, no, el corte sí es parecido. Parecido. Pero era como así. El de terciopelo está un poco más encuerado porque se ve como el de Barbie. Y de atrás no era hilo, pero era como pompita, mitad pompita. Aquí lo podemos apreciar. ¿Mitad pompita? Antes del COVID estaba de mejor tamaño. Si yo me lo pongo ahora, ya no habría. ¿Qué puedes decir al respecto? Fíjate que creo que tiene un muy buen trasero la señora, ¿eh? ¿Verdad? Siempre lo he pensado. Yo también digo, no tiene ni una estrella, ni nada. Te he visto desnuda. ¿Qué crees? Sí, me has visto. De atrás. Adelante, no. Creo que... Solo a chichis. Ay, pues, ¿no ves la coliflower? No, has estado como en pantalones y así nada más. Bueno, esa es otra historia. Como Homero, me voy a desaparecer aquí. A ver. Están hablando de cosas muy íntimas. No, completita, no. Pero a ver, cuenta. ¿Qué? ¿Cuándo fue tu momento así mágico y así cuando empezó la historia con An? Mi historia es un poquito más complicada. No tengo como un momento. Creo que más bien a partir de ahí todo fue creciendo. O sea, y... Y simplemente me acuerdo de... No tengo un solo momento, sino tengo varios momentos en los que poco a poco era como... Es como literal, como en película... En película de comedia romántica, ¿no? Así que hay ciertas partes en la historia que son claves. Para mí... Fue una de ellas. Tuvimos un viaje de promoción que fue otra. Tuvimos... Y yo... Es que sí. Y se fueron dando... Fue como muy paulatino y muy... Acompañado. Dosificado. Muy dosificado, exacto. Sí, fue dosificado. Pero es que yo encuentro siempre la palabra acompañado porque de verdad nos estábamos acompañando, nos estábamos pasando mal. Sí. Y a la vez estábamos encontrándonos en acompañarnos en el momento de reencontrarnos. Más bien, para mí siempre fue... Estábamos pasando... Yo estaba pasando por momentos complicados, difíciles, muy tristes y el único momento donde sentía, donde veía la luz era cuando estaba con ellas. Donde tenías esta casita que siempre hemos dicho. Donde te sentaste en casita. 100%. Y no nada más... Sí era mucho todo lo que lo que éramos ella y yo. No, claro. Así que ya vi el beso, ¿eh? Así ya. No, no se empieza. No, pero también... También este grupo del grupo del grupo que hicimos entre todos, la verdad es que... Qué mezclanza, ¿no? Aparte. Estábamos muy bien acompañados y nos acompañábamos muy bien entre todos. Sí se sentía casita. Entonces, yo creo que eso evidentemente ayudó muchísimo a que... Si el único momento donde te sientes feliz es estando con esta persona. Entonces, una vez más regresas... Esta persona se llama Angie. Gracias. Angie Tadei, gracias. Angie Tadei. Sí también podemos decir su nombre. Claro. Y te sentías en casita y sentías... Me sentía feliz. Que querías estar ahí. O sea, al final de cuentas quieres estar ahí. O sea, porque hay una casita de amistad y hay una casita que va más allá y tú te sentías en casita de... Quiero estar con ella... no dos minutos. Quiero algo como... Quiero tratar de ver qué pasa después. Más bien era... Tengo diez minutos y era como no, no es suficiente. ¿Sabes? O sea, es como... Claro. Ay, yo... Ay, yo... Y así, postproducción. Ay, yo... Spax, Spax. Ay, me faltaba tiempo. ¿Te faltaba tiempo para romancear y así? Pues no para romancear, o sea, me faltaba... Me faltaba tiempo con ella. Y ahora... Y así, de mamá, hasta madre. Y yo así, y ahí es donde... Puta, esta vieja, ¿dónde la guapo? Y ahí es donde entra la famosa frase de cuidado con lo que pides. Porque así te puede hacer realidad. Porque así te puede hacer realidad. Ahora hemos tenido nada más que tiempo. Que he disfrutado muchísimo. Vamos a un corte, regresamos. ¡Salud! Ay, no. ¡Idiota! Y aparte, ¡con niños! Y la catapixia era... Te toca... Sí me sentí en otro rollo por un momentito. O sea, con el aplauso y así. No, estúpido. O sea, con el así. Pero con cariño, ¿eh? Venga, venga. No, no me juzguen. ¿Por qué? O sea... No, nadie te juzga. De hecho, no. O sea, pero me gusta mucho lo que hice, que como que no esperaba que iba a pasar después y finalmente creo que también les vino muy bien el cacao porque ya se habían conocido y todo. Habían compartido historias que aparte yo fui la cómplice y fui la primera en enterarme. ¿Cierto o falso? Sí, fui la primera. Sí, sí, cierto, cierto. ¿O quieren que abra la cajita de Pandora? ¡No, no! Es así. Sí, fuiste la primera y la primera... ¿Te acuerdas que nos fuimos de viaje? La primera mirada que me echó Angie, literal, ¡ah! Literal, cuando yo como que... No. Yo como que leo a la gente y de pronto así, de la nada yo así como que la vi y le dije, tú traes como... Tienes como un tema que no me has compartido porque aparte hablamos mucho y nos confesamos todo, o sea, literal, así de punto y coma. Yo, esa miradita rara, este, el ojo así como cristalino, como muy... Sí, porque igual era una... Ay, sí, qué cursi, no sé qué, pero el ojito y así la... Eran las gotitas para el ojo rojo. Y literal, siempre trae lentes, ¿no? Entonces yo, a ver, quítate los lentes un desayuno en el aeropuerto y yo, güey, andas muy sonriente. Y andas muy sonriente, ¿no? ¿A qué se debe? Y nos dejó el avión por segunda ocasión. Es que nos han pasado muchas cosas, pero gracias al amor, no, obviamente. Obvio. Pero al final del día, pues le pregunté y pues salió y yo fui la... La primera era enterarme, la primera que sabía la historia, la que iba a cuidar el asunto. Sí, es que, ¿qué crees? Y luego ya, pues ya tuvimos... Bueno, esa es otra historia que no vamos a contar ahorita. No, sí es el principio. El principio es como medio fuerte porque... Pues porque no es normal, o sea, no se da una relación normal de que sales y conoces a alguien y vamos a tomarnos un café y luego te vas a echar unos drinks y luego cenas y luego... Y que haya tanta demasiada química. La química podría haber estado, pero no... La situación no era lo normal para conocer a alguien. A eso voy, o sea, la atención que tenemos todos en ese momento, además, más en el 90, todos estaban encima de nosotros. Entonces, pues todo tenía que estar como muy cuidado y todo lo que yo decía, o sea, lo que sentía, pues solamente se lo podía decir a ella. Entonces... Y a de no digas nada y yo... Porque qué miedo. La verdad es que estaba de hueva, amor, o sea, la verdad. Al final del día, tenía que... Angie tenía que como que soltar con alguien que ella soltara, porque pues imagínate, pues obviamente con su familia, no, no, con sus hijos tampoco. pues no, oye Matías. Fíjate que con Matu... Ya conocí a un chavo. Me parece muy agradable. Debía tener como una... Sí, lo que siempre ha sido Partner in Crime, siempre, que siempre nos contamos como muchas cosas. Y ella me contaba y me decía, por favor, no le vas a decir a nadie y yo, claro que no. Se guarda el secreto de tus cabrones. Exacto. Y yo soy la toma y ya lo he hecho tantas... Es que si yo dijera así, me soltaría con tantos secretos de antes, de toda la vida, pero con Anne guardé, o sea, todo el tiempo el secreto. No quiere decir que Rey y Kemel no estuvieran siendo parte de esta historia. Fue un poquito después. Fueron como... Ella fue dosificando la información, pero primero que nada tenía que... Solamente un cómplice... Digo cómplice porque no es que fuera algo malo, sino que... No, tu mejor amiga. Ella tenía que soltar y decirle a alguien porque ella necesitaba este respiro y necesitaba este momento. Tu mejor amiga. Pues sí, o sea, somos... Ah, ya. Sí, postproducción, corazoncitos. Gliter. Que te pongan glitter y corazón. Haces así la copa. Me odia. Por eso la amo, porque somos como así el agua y el aceite. Pero, ¿qué crees? O sea, ¿con quién nos confesamos? ¿O con quién buscamos el consejo? ¿A quién no? O sea, tú me contaste y luego ya tuve un confesionario con este señor porque... Ah, ¿qué tal que le cantó su castilla? No, voy a permitir que... Le cantó así de... Tú tienes que hacer... Más te vale que tal, 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 tal. O sea, yo no iba a permitir. ¿Sí te puso un cuatro o no? No, ¿cuál cuatro? No, directo, así... Ah. Sí, sí. No, no me puso un cuatro. No, pero... ¿Aquí está directa? Me sentó, me sentó. Creo que te leí la cartilla muy feo. Carlos. No, no estuvo feo. Creo que es normal. Más bien fue muy directa, sin filtros. Muy normal. O sea, sobre todo por la situación, es como... Comparte. Elabora. No, no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo. Yo me acuerdo porque se fueron como a una esquinita y yo dije, este hija de la chingada. Y yo a mí me vale... Voy a decirlo así, ¿eh? Perdón. En realidad estaba... Me vale madres, voy a decirle a este cabrón que no se equivoque, que no te va a hacer una... Literalmente se lo dije así. No te va a dar a la chingada, ¿eh? Creo que todos cuando vemos que alguien a quien queremos mucho está empezando con algo y sobre todo creo que... ¿Quieres proteger? Quieres proteger, quieres cuidar, quieres asegurarte que en ti no quede que esa persona vaya a salir lastimada. Entonces, para mí, y creo que te lo dije ese día, o sea, no fue ni sorpresivo, ni raro, ni extraño, ni nada. Una, somos amigos y ya en ese momento éramos muy buenos amigos. Este... Y número dos, pues estabas cuidando a tu gente. O sea, para mí no me pareció extraño que llegaras y que me dijeras, oye, ojo, es mi amiga, bla, 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 bla. Sí me solté, ¿verdad? Muy bien, muy bien. La verdad es que yo creo que todos... Y era muy pinky, ¿no? Todos necesitamos... Porque así como la ven, así en... Ay, sí, pinky, 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 y de repente es como... Y ahí se va. Ajá. Y creo que todos... A todos nos hace bien tener a esa persona, ¿no? Esa persona que te cuida, esa persona en la que puedes decir, ¿qué crees? Pues yo ya cachetando banquetas, bla, 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 bla. Como yo ya fui la cómplice y sé todo, vamos a ver estas imágenes de cómo comenzó la historia. Y son las imágenes nunca antes vistas. ¿Nunca antes vistas? Nunca. Nunca. Han... Nunca. ¿Fotos? No sé. ¿Videos? Vamos a ver, vamos a ver estas imágenes. ¡Pink Provisa! Hola Pinky Lovers. Bienvenidos a esta edición mágica de Pink Provisa. Esta noche les presentaremos una de las historias de amor jamás contada. Donde Angie y Sergio nos contarán a través de imágenes lo bello que es su amor. Aquella noche una cena los cautivó. El amor nació y poco a poco se fueron acercando para crear cosas nuevas. Y así como la arcilla fueron forjando su amor construyendo esta historia fabulosa. Luego Sergio llevó a Angie a lugares donde nunca había estado. Con cuidado. Sujétate de la barandilla. Ok. Cierra los ojos. Confías en mí. Pero cierra los ojos. Ok. Ahora abre los brazos. Y ahora abre los ojos. Y en uno de estos lugares Sergio y Angie conquistaron el mundo. Hasta que la confianza los hizo volar aquella noche mágica donde Sergio le mostró un mundo nuevo a Angie. Y es así Pinky Lovers como la magia unió a esta pareja en una gran historia de amor que quedará para la eternidad. Nos vemos la próxima. Oigan amo esta historia de amor padrísima. ¿La tuya? Vamos a comentar acerca de lo que acabamos de ver o no. ¿Qué? Todo lo que hicieron está muy... Las imágenes estas nunca antes vistas. Ah se puso cañón. Nunca antes vistas y estoy muy feliz. ¿Qué onda con las las imágenes que enseñaste de nosotros? Pues Ann ¿Tú sabes que yo quería compartir algo muy romántico? ¿Qué crees? Voy a tener que compartir próximamente en mi canal de YouTube la historia de Daniel. Claro que no. Siéntate. Ya sé. Pero por si las flays. La historia de Carlos y Daniel. Ay ¡Chan! 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 Esa es muy... ¡No manches! ¡Es genial! Es genial. Ya le dije a Dani que a ver si viene al programa pero como que no. Pero si lo invitas me invitas a mí porque yo fui la primera en amarrar ese pedo. Sí, sí. Es que sí. Pero siento que no tienes que compartir ahorita porque esa historia está muy buenísima. Literal. La historia... Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya que la historia fue muy cañona. Yo no sentía y luego ya... No, sí sentías todo. Lo que pasa es que eres muy engañosita. No, porque yo sabía que quería con él pero no lo aceptaba y entonces yo pues como ya... Metía su... Entonces era como de... ¿Pero está segura que quiere? No, hombre, no va a querer con ella. Y yo, sí, Carlita. Va súper serio. Ya le pidió el teléfono, ya todo... Ya, ya. O sea, está súper... Vente, Dani, vente. Súper metido. ¡No, no, no! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! No, esa, esa, esa... La historia que vamos a contar de Dani va a ser en otro episodio. Sí, va a ser un dramón. Y van a tener que venir los dos porque aparte sí son como... ¿Testigo yo? O sea, tú eres testigo... O sea, fiel. ¿Qué creen? Lo logré. Sí hiciste como así... Sí hiciste como... Sí hiciste como el match. Manipulación. Se le conoce como la manipulación. No. Ah, no, no fue así. Fue más bonito. No. Fue una manipulación de... A ver, señora, ábralos ojos. Acuérdate con quién estás hablando. Como Cupido. Cupido. Cupido, se le conoce como... Yo fui en Cupido haciéndole notar que estaba celosa porque Cupido la flechó Porque te diste cuenta de que eran perfectos el uno para los... Échale un poquito más de... Es el cupido diablo, me dijo. Me gustó que fue el cupido diablo. Le puso cuernos y todo. No, porque fue el cupido diablo. No, fue el cupido diablo. Me dijo, eras cupido diablo y se puso cuernitos. Fue el cupido diablo porque la verdad lo hizo muy bien. Si no me hubiera hecho ese mensaje de diablo, yo así en... Repito. Manipulación. Pero, oigan, ¿qué creen? Pero bonito. ¿Qué creen? ¿Qué creen? La manipulación es muy bonita si lo... O sea, están muy enamorados, viven juntos. Funcionó. No, no habíamos dicho que vivíamos juntos, pero sí. ¡Ah! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Sí, creen que sí. Eso sí que salga así. ¡En pecado! Pero a ver, ahí les va esta parte muy padrísima del programa. No sé si lo han visto antes, pero tenemos unos pinky shots que va a traer Susana Unicornia. ¿Pinky shots? ¡Pinky shots! ¡Pinky shots! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Pinky shots! ¡Want a 4 y 1! ¡No, na, na, na! ¿No? ¡No! ¡Y todos así! Y así de... ¿No sentirían como... Es que no lo quería hacer tan rosa. Entonces, siento que era como muy de ustedes, ¿no? ¡Pinky shots! O sea, Queen es muy de nosotros. ¡Pinky shots! El nombre es Anguash and Corn Facing the Show. We will, we will, rock you. Pinky shots. Es como... Hey, we will, can you call you back? Call you back, no era la grabadora de Friends. Fue algo diferente hasta cuando se muda con Joey y con Chandler. We will, we will, call you back. Bueno, ¿qué es esto? Lo quise hacer más así, más para ustedes. ¿Qué es eso y por qué eso se ve asqueroso? A ver, vamos a ver. Ok, les voy a decir que tenemos aquí. Tenemos un shot de salsa Tabasco. Y... Tenemos esto que es como huevo de qué? Hueva de pez. Hueva de pez, ¿y qué? Ah, pero se le echan al sushi, ¿no? Y... ¡Ah! No, ven. Calambares. No le vayas a decir... Es el para ver en lo fino, ¿no? Pero siento que... En lo fino, no. O sea, lengua de lagarto, dice ahí. Sí, esa sí se ve rara, ¿ves? Pero es... Lengua de lagarto. Lengua, tierra, comida para gato. El público conocedor hizo ciertas preguntas. Entonces, cada uno agarra su pregunta. ¿Qué pasa si...? Decide si contestas o no. Ajá. ¿Y si no contestas? Si contestas y elaboras, no pasa nada. Si no quieres contestar, pues te tomas algún drink. ¿Y puedes tú elegir cuál? No, yo lo elijo. Creo que es mi programa. ¿Cuál es el asco? ¡De COVID! ¡Qué distancia! Antibacterial. A ver, dime, ¿qué es esto? Váyanos en... En espuma. Y yo así antibacterial. Así váyanos. ¡Ah! Fiesta de espuma. ¡Ah! ¡Ah! X-x-x-x-x-x-x-x-x-x. Ok, ok, ok. ¡Ya! ¡Basta, basta, basta! El box de antes. ¡Basta, basta! Bueno, entonces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Happy birthday to! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué verdad es de Marilyn Monroe! ¡Órale! ¡Ya. Atención. Pues es que... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! Parece Navidad. Ok. ¿Search, pregunta? Yo le pregunto, yo te pregunto a ti. No, es tu pregunto para ti. Decides si quieres contestar. Se te dijo, ¿eh? Ah, está fácil. Decides si quieres o no. ¿Desde cuándo te gusta Angie? Desde que tenía 16. No. Oh. No, no. Estás muy flaca. Oh. Y ahora está más voluptuosa. Gracias, cirujano plástico Carlos Cárdenas. No, pues voluptuosa. No sé, en algún momento de dos mil... Ah, por ahí. Muy bien. Pero espérate, ¿qué? ¿Ya contestó? La conclusión, ya, yo me perdí. Put attention. ¿Está muy rápido? Ay, ya. Qué rápido, amigo. Angie, a ver. Solamente las mías. No puedo hacerte una pregunta a ti. No, estaría padre. Piénsalo. Pues, sí quieres saca una pregunta para mí, pero después... Pero de aquí, porque no son las mías. Yo creo que sería muy interesante para el público saber. Siento que las preguntas son... Las preguntas de Pinky. Las preguntas son como específicas para cada uno. ¿O quién? Por eso, o sea, puedes sacar de ahí y preguntarle. Creo que no se conviene que juegues con mis preguntas o las de alguien más, porque son específicamente... ¿Qué significa eso? ¿Una amenaza? Sí. A ver. Sí, sí me arrepiento. Ok, la voy a decir en voz alta. ¿Te arrepientes de algún exnovio? Cuenta la historia. ¿Se acuerdan de la historia del saxofón? Yo lo tenía presente. Yo dije, güey, seguro me van a contestar. ¿Esa? Sí. Híjole. Cuando uno es joven, comete ciertos errores. Nos pasa. Y entonces, nos pasa a todas. Digan, si no, pongan en sus comentarios. Yo lo sigo cometiendo todos los días. Susana Miconia, Daniel, tú también. A todo el mundo le ha pasado, la verdad. Que se hagan los ojos. Que tiene un novio que tantito le da penita. Y así. ¿Pero cuando andas con él? Sí, andando. No solamente cuando cortó, sino andando. Ajá. Como que va a pasar. O sea, como que, ay, qué padre, qué lindo. Te llega y dices, no, no, solo le va. ¿No? Y entonces. ¿Cómo? No, no, alto. ¿Cómo? Porque de tener en un momento así. Ajá. Pero, pero, ¿cómo? No sé por qué empecé a salir con él. No entiendo nada. Y fui parte de su historia y me encanta. Sí, también. Porque ya sé de quién hablas. Y entonces, pues ya. Ah, ok, va. Órale, sí, salgamos antes. Y entonces salimos. Y entonces, de repente, tipo, al día dos, dos, dices, hij, ya no me gusta nada. ¿Cómo lo hacemos? Si alguna de mis sexnovias está viendo esto y dijo, hij, ¿alguna vez? No me lo digan. Pues él no va a saber qué sé. Porque no se va a decir el nombre. No se va a decir el nombre. Pero te llevó saxofón a la cena. Pero aparte me encanta que también. No saxofón, pero sí me hizo tipo la misma cena sin el saxofón. Entonces, peor. Porque a mí le echó ganas. Hice ilusión. Hice. O sea, te faltó el saxofón. ¿Me entiendes? O sea, ya, órale, vas a hacer la cena, vas a poner a tu amigo de mesquero. No, no digas, no digas, no digas, porque vas a ver nada. ¿Qué crees? Eso en los noventas lo hacía todo el mundo. Ah, ok. Pero yo, aparte, nuevamente, fui parte de, porque compartíamos así de que, ay, yo tengo a mi novio y no sé qué, se llevaba muy bien en ese tiempo. Y te acuerdas como que los cuatro eran como de salidas. Y luego se volvió como loquito y así. Y entonces, cuando lo cortamos. Cuando lo cortamos. ¿Entre las dos? Te puse como que de la amistad. Lo abrimos. Lo abres. O sea, nada más cortas conmigo, cortas con todos los míos. Es que siento que no era tóxico, era como. No, enfermito. Era como, era como el hongo en el dedo del pie, ¿no? Pie con callos, pie con callos. Y luego, tipo, que salíamos a bailar así, eh, 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 y de repente se aparecía. O sea, si alguna de mis exnovias está viendo y cree que soy un pie con callos en su historia, perdón. Lo que te haya hecho estuvo muy mal, perdón. No es feo, es que no era feo, era como su actitud. De hecho, era muy guapito, ¿no? No, tampoco tanto, calma. Bueno, tenía... No, 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 no voy a especificar, pero... No digas porque se iba a caer. Pero una vez vimos una película, ¿los cuatro te acuerdas? No. Ay, pues, es que nunca, tú nunca, es que Angie no tiene como retención. Memoria, mejor. No tiene buena memoria. A ver, piensa, ¿cuál película? No me acuerdo la película, pero me acuerdo que estábamos en casa de este señor, este exnovio tuyo. ¿Cuántas veces viste esa casa? Una vez, bueno, yo... La de la cena y la de la película, porque yo no me acuerdo. Tú no sé cuántas, pero yo una vez. ¿La cena? Y con viquita y así. Y vimos la película, pero... Y yo me acuerdo que decías como... O sea, no, no. Ech. Sí, no. Sí, y yo no entendía porque yo era muy puberta. Ay, ajá. O sea, tú ya estabas como en French y yo estaba... A ver si le daba el primer Kiko. Ay, ajá. Ya sé. Pero era mi primer como Kiko y así, güey. A ver, vamos a ver. Ay, ajá. Sí, güey. No, también había como... Y yo así pasé. Y yo así pasé. O sea, pon tú que no así, pero sí. No, somenitos. O sea, no había faje, pero sí había como... Pero yo no entendía. Ay, sí entendías perfecto. Mil perfecto, pinkies promis. O sea, también la gente sabe a quién está viendo, la señora, que no nos engañe. No, o sea, sí entendía de qué se trataba, pero nunca había hecho un paje. Bueno, el caso... Nadie estaba fajando. Bueno, tú ya fajabas, yo no. ¿Cómo? Por la cobija, la cobija. Túpida. ¿Tú me ayudaste así? Bueno, Iu, Iu, ese señor se obsesionó. O sea, es muy difícil. Sí, sí tengo... La pregunta era, ¿tienes a un novio que te arrepientes? Sí, sí lo tengo. No, porque también decía que contaras la historia. Ah, tengo que contar la historia. No, ya la contaste. Ah, bueno, ese señor me dio... No, ya, ya, ya. Sí, ya, va. Ya, 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 ya. Y ve mi pregunta. ¿Tú tienes alguna novia que te arrepiente? No. ¿Tú tienes alguna novia de... Bueno. ¿Tienes alguna novia de la que te arrepientes? Mira mi pregunta. Yo así, exnovia no... ¿Te arrepientes de algún exnovio? Novio, sí. Y tengo que decir que... No, no dice... ¿Tienes? No dice específica. No, sí, específica. No dice ahí. No dice. ¿Tienes algún novio? Maldita sea, agarré la incorrecta. ¿Te arrepientes de algún exnovio? No dice nada ni nada. No, nada. ¿Puedo decir sí o no? Sí. Pero dime el nombre. No, no, nombres no. A ver, ¿te arrepientes sí o no? Obviamente Angie sabe perfecto. Exacto, quiero saber quién. Nada más no vamos a decir el nombre. No, no mames a decir el nombre. No, no vamos a decir el nombre. Pero sí me arrepiento. ¿Ves quién? Es que no sé si de... ¡No! Yo sí sé de varios. Yo me arrepiento de los tuyos varios. ¿Ves? Regresamos a lo de té. Tienes frío, tápate. Tienes frío, tápate. Tienes frío, tápate. Me arrepiento de tus novios y sí me arrepiento de algunos. Puedo hacer como... Sigan grabando, pero... La Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana llega al Tepeyac. ¿Qué dice ese? ¿Qué te arrepientes de ese güey? La Guadalupana vino al Tepeyac, llega al Tepeyac. Como que me siento como... ¿Está en el Tepeyac? Yo también. Sí, tengo tres. ¿Quién es? Ya llegamos a la confusión de que nos arrepentimos de tres. ¿Moco? Tres. ¡Osh! Y Ansi conoce a los tres. Conozco a todos, pero... Pero por esos tres, este arrepentimiento de tres. Estoy de acuerdo. Sí son tres. ¡Nex! Sí, no se especifica. Bueno, ya... Guárdalo para el siguiente programa, que elabore. No decía labora, ¿verdad? No, qué menso. Si pudieras elegir a tu top tres... Espérame, esa no es mi pregunta. ¿Ves? Ahí vas. No, esa no es mía. Elíjela. A ver. Vaya, vaya. A ver, espera. Bueno, si quieren que escoja a mis tres mejores amigas ex-cheese, las puedo decir, pero esa no es mía. Ah, porque tiene la S, la A. Claro, bien, bendito todo. ¿Quién consideras tú que es el más talentoso de los cabas? Pues yo. A ver, no, pero... ¡Salud! ¡Viva la casa! O sea... Solo puedes elegir a uno. Yo. Yo, definitivamente yo. ¡Mil! Salud. Muy bien. Ana, aquí están tus preguntas. Y tiene una A. ¿Ya te puedo hacer una pregunta a ti? No, o sea, yo también tengo una pregunta. ¿Tuviste algún novio famoso en la época de los noventas? Y si sí, ¿quién? Bueno, sí, ¿algún novio? Alguno. Alguno. Bueno, también. Aunque fue de chocolate, es que siento que... De chocolate, no fue de chocolate. Es que no. Ahora, si te quieres ver leve con tu amiga, puede elegir ella alguno de esos. Es que siento que va a elegir mal. Estamos en un momento donde va a elegir mal. Pero ya lo hizo tres veces durante los noventas, claramente. No, siento yo que le ofrecería el mezcal. No, yo siento que los gusanos del río. No. Son lombrices. No. ¿Sí? No. Confía en mí. A ver, uno de los tres. Dime, ¿quién vas a decir? Dime a ver si es. En YouTube no juzgan. En YouTube no juzgan. No, hombre, los comentarios. Ok, ok, ya sé. Este es un buen momento para recordarles. Si les caía bien la persona a la que va a decir Angie, denle like a este video. No, sí. Si les gusta, el exnovio error. No fue error. Esto no era error. Nada más es exnovio. Ah, exnovio así como... Porque todos eran error. O sea, sí tuve mis fallas, pero no ching. Algún acierto tuve. A mí no va a voltear a ver. No sé. No, sí, tú sí sabes. Yo sí sé, la verdad, pero yo no. A ver. O sea, es que me da hasta... O sea, ya. Dilo, sin miedo. Por eso tenías como la opción de... Pero ya todo el mundo sabe, ¿no? O sea, mi primer novio oficial fue Alex Gaitán. Era actor en ese momento. Ahora ya se retiró. No, y era muy galán. Chaparrito. ¿Qué crees? No puedo decir mucho. Es que, ¿qué me...? Sí, ¿qué crees? Chaparritos. Sí, galán. Y me tocó bailar en un vals de una fiesta de 15 años, de Paty, en ese momento. Salud. Y era cabroncillo, ¿eh? Era cabroncillo. Era cabroncillo. Aunque me toca a mí. Me acuerdo que hacía muchos abdominales. Sí. A ver. Cheren. Cheren. Desde... ¿Yú? ¿Qué? Ah. Y yo. No, nada, nada. No dije nada. Y yo, desde entonces me gustan cheren. Cheren. El abdomen. El coronavirus. Coronavirus. Ay, cero. Ok, mi pregunta es, ¿te has superado alguna vez? Sí, sí. ¿De qué? De la vesícula. La verdad es que tenemos una plática muy importante, Angie y yo siempre, que nos queremos como, de pronto, hacer como algún, así, un retoque. ¿Qué creen? Siempre nos decimos nuestros tips. Y cuando nos retoquemos, lo vamos a compartir. Mil por ciento. Hagamos una en vivo de cuando... No, ¿verdad? Dos veces. Ah, bueno. Esa es otra historia, pero de la que vente el programa. No, pero de la que tenemos... Técnicamente, te retocaste una vez. Primero te tocaste y luego te retoquemos. Mil por ciento, tienes razón. Pero tecnicidad es esa, nadie le importa. Espérdela. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, pero iremos a Colombia. Vamos a ir a Colombia. Clara, que así. Ella sí, yo voy. Solo... Dani, ¿qué vienen? ¿Cómo van a ver? ¿Qué vienen? Desde Cataluza ya nos embarró. Así de... Vamos a Colombia. Literal. Mi única operación... Y voy a regresar con un trasero. Traseros no, traseros no. Vamos a retocar tipo... Bueno, déjame ser. Yo, la verdad es que... Bueno, voy a decir lo que me operé, que fue la vista, que tenía mi opción de estigmatismo. Tú lo sabes. Mi opción de estigmatismo. Así, muy terrible. Muy fatal. Ay, muy así pedo. Siento que pasa con los nerds. Yo extraño usar lentes. Pero eso no quiere decir que no me quiero operar algo más. Ahora, ahí viene la otra parte, que no se me preguntó. Inclusive, no se me repitió. Sí me quiero operar, me quiero hacer la lipo. Quisiera como... De chichi estoy bien, ¿no? O sea, es natural y está bien. Muy bien. ¿Y qué tal que me aumento un poquito o no? No. Bueno... Deja que tengas hijos y te... Y así se me cuelgo y así la paro. Te subes, pero ni siquiera tienes que meterte nada. Tú muy bien. Pero sí quisiera como así uno. Yo también. Y es la que queremos hacer. Una así y lo que sobre, te lo ponen de cuadrito. O de atrás. No, de atrás no. Porque atrás parece... ¿Atrás y chichi? O sea, globerillo de... No. Un pavo real ahí. No, ¿cómo se llama un este...? No, chichi ya estamos. Lo que necesitamos son cuadritos. A la Daniela Maguna. Cuadritos. Y quiero que me quiten como este tema de la carrera. Mil que nos quiten esto, que nos lo pongan acá. Ellos saben qué hacer. Y la pantorrilla, ¿no? O sea, que se vea que hago ejercicio. Mil por ciento. Pero no, 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 no. Oye, yo sé que este no es el foro y que no se trata de esto, pero no creen que ya deben de estar hartas de esta imagen preconcebida de lo que es la belleza y se deberían de que no es de cierto ya, güey. Ok, Serge. Ah, ¿me toca? ¿Vas tú? Sí. ¿No, ibas tú? ¿Me puedes regalar un poquito? ¿Ibas tú, Carlos? No, no, ya contestó. Me da igual. O sea, me acabo de... Me acabo de confesar. Tu peor historia de ligue. Cuenta la historia. Siento que todas... Soy malísimo para ligar. ¡Ah! 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 Tenía yo la tierna edad de ocho años. No, no, tenía la tierna edad de ocho años. ¿Era así una vez? Ajá. Y había una niña... ¿A los ocho años digabas? Sí, obvio. Y entonces es malísimo para ligar. Pero ocho años, siento que eras como muy... O sea, viste como precoz, ¿no? Sí, mil. Pero me gustaba una niña. Paulina se llamaba. ¡Ah! Y entonces le dije... Paulina, cuidadito, Antonio. Paulina, cuidado que ya tiene... Un día fui y le dije, Paulina, me gustas mucho, me gustaría darte un beso. Y me dijo... Fuiste así de directo, ¿no? A los ocho. Ajá, pues es que no sabía. Me gustaría darte un beso. Sí, todavía no sabía. Pero sabías como que pasaba en tu turismo. Ajá, y me dijo que no, que ni en sus peores, este... ¿Cómo me dijo? Que... Mira. Que ni aunque fuera el último, la última chela del... No, no es cierto, no me dijo, sí, esa fue otra, Paulina. Oye, oye. Ni aunque fuera el último hombre en la faz de la tierra, me daría un beso. ¿Y luego? Y desde ahí empezó... No, no, no. Ahí empezó... Ahí empezó... Y ahorita Paulina se dio... Ahí empezó una larga historia de bateo que cualquier equipo de béisbol estaría orgulloso. Yo no, no, es en serio. Es una gran frase. De los que son guapísimos y les vale... No, no, en serio. Y balantro y así todos mis amigos... Guapísimos y cuerposos. ¿Puedes abrirte la camisa, por favor? No. ¿De perro? Y yo... Es más, mis amigos, por ahí búsquenlos en las redes sociales, no me dejarán mentir. Pero dicen que soy un gran... ¿Cómo? Yo no sé de fútbol, pero me dicen que soy un gran 10 porque acomodo balones muy bien, pero nunca meto gol. ¿Cómo se hace esto? ¿Aquí qué? ¿Cómo se llama el...? Entonces, contrario a lo que se cree, tengo varias historias malas de ligue. Pero esa creo que es la peor porque fue la primera y fue de las que más me olio. Pero no dijiste no. Tanto que me acuerdo que se llama Paulina. Se volvió la chica brada. Y yo así, pues... Tus ojos en mi mar. Y yo así. Anne, te toca a ti. Ok. No tengo manos. Ok, quizás habría tenido 10, no 8. Ay, qué fuerte otra. No, no, no. Eso es algo. Eso es algo. Ojo, estas preguntas se le hacen al público, o sea, que voten. ¿Contestas o no por qué te divorciaste? Siento que deberían de poner más atención, querido público. Lo he contado 10 mil veces. ¿Pero quieres contestar o me ponen shot? Se acabó el amor. Pero el amor pasional, no el amor de amistad. Entonces, está nada más ahí. La verdad es que sí me siento muy orgullosa de por qué me divorcié y cómo nos divorciamos. Sí fue muy bonito. Obviamente es sumamente doloroso y a la fecha hay días que lo quiero matar. Pero la verdad es que lo hicimos muy bien. O sea, hablamos, nos entendimos, dijimos, no estamos funcionando como pareja. Somos un gran equipo, somos una gran familia. Solamente él y yo no estábamos en el mismo camino. Bueno, y así se acaban las cosas y se acaban las cosas de forma saludable y buena onda y en donde sigue el amor por nuestros hijos y sigue el amor entre nosotros como familia. Y eso es lo más importante. Y lo más importante que quiero como echar mi... Insisto, hay días en que lo quiero ahorcar. Pero son mejores amigos y siempre lo dijiste. ¿Qué crees? Ya no. Es una persona que es mi mejor amigo. Siempre fue mi mejor amigo y creo que después de muchas, muchas horas de terapia, tuve que entender que ya no es mi mejor amigo. Que hay que terminar una relación y que hay que terminarla sana y con el dolor que se merece, porque fueron muchísimos años, y cerrar un ciclo y entender que ya no es mi mejor amigo. Que sería rarísimo y dificilísimo y difícil de colocar en tu vida si él siguiera siendo mi mejor amigo. O sea, hay que entender que se acaban las historias y que se acaban las relaciones y empiezan nuevas. Tengo una relación nueva con José, sí, definitivamente. Y es la relación que tenemos que tener, lo mejor que podemos hacer para que nuestros hijos crezcan en una familia de amor, que es lo más importante. De un lugar muy bonito. Sí, de un lugar muy amoroso. Sí, ya no es mi mejor amigo. Siempre le encuentro como... Ay, guau, está padrísimo ese güey. Siento que lo estás haciendo muy mal, amigo. Pero, pues, ¿qué es lo que hay? Otra, pero no se lo viene. Otra vez. ¿Has mandado fotos desnudos y sí a quién? A la TV Notas. Ay, sí. Ay, no, ¿desnudo cómo? No, a ver, específica, no. Por supuesto que no. Todo el mundo que tiene un poquito de cerebro sabe que no se debe de mandar fotos desnudos. No te las tomes. No tiene caso. Y es más, les voy a decir, el cuerpo de la mujer es sexy, es bonito. El cuerpo del hombre, no. Pero es el cuerpo, solamente es el mismo. O sea, ¿qué vas a mandar así? ¡Carlos! ¡Ew! No, no hay que mandar fotos desnudos. Te voy a decir que... No lo hagan. Está padre una foto, si te toman una foto... Enmarcarla y ponerla en un museo, eso está padre. O sea, como en algún momento así bonito, ves la foto, la borras y listo. También. ¿Ves mandar esa foto? No, mandarla... ¿Qué crees? No la tomes, no la mandes. Si estás en el extranjero. Exacto, un viaje. ¿Qué tiene? O sea... También la puedes mandar, sí, pero no lo hagas. No, ¿de tu miembro no? Imagínate. Así de buenos días. ¡Wow! ¡Wow! Sí, no. Ahora, dolido o despierto. Hombres, no lo hagan. A ver, pero ¿sí pedirías una nude de tu vieja? No, pero si me las quieres mandar, vas. Ese es mi punto. O sea, pedirlas, pedirlas. O sea, si estás en Los Ángeles y te mando encuerada, ¿qué haces? ¿A quién me mandas encuerada? ¿Cómo? A mí. O sea, ¿sí mandarías encuerada tú? No. Todos sabemos que no hay que mandar fotos encueradas. Pero en la suposición de yo soy alguien en los ángeles y la distancia. Si quisieses. Y no sé qué. Si pudieses y quisieses. Si pudieses y quisieses, ¿la pedirías? No. ¿Te gustaría? Sí. O sea, fans, anoten. ¿Te gustaría que te mandaran encuerados de mujeres? O sea, ¿que una fan me mandara una foto tuya encuerada? No. ¡No! Y todo de regreso a ti. O sea, ¿de ti? O sea, ¿te gustaría, o sea, te pone que alguien te mande una foto encuerada? No yo, de alguien. No, de alguien no. Imagínate así, ver a alguien desconocido así. ¡Ah! No. O sea, de alguien que te guste. Pues tú, tú le encantas. Depende de quién estamos hablando. Ay, no, no está, no está confiando. O sea, Emily Ratató. Emily. Emily Ratató. Si me estás escuchando, si estás viendo este programa, me puedes mandar una o dos. Dos. Y tu rutina de ejercicio. Ya que estamos en esto. No, otra vez. A ver, no. A ver, no, no. A ver, dígame de cuáles. Es que, ¿por qué me hacen esas preguntas a mí? Pero, no, no se la des. ¿Cuáles? Y siempre le ponen... ¿Cuál quieres? O sea, a ver. ¿Cuál te vas a tomar? Lo peor de todo es que siempre ponen al final, elabora. ¿Cuál te vas a tomar? ¿Has puesto el cuerno? Ok. ¿Qué es esto? ¿Te han puesto el cuerno? Elabora. A ver, yo te voy a decir cuál. Wow, wow, wow. ¿Este qué es? No, este no. Calamar. No, esto es calamar. Yo quiero este. ¿Ya se ve ese? ¿Este? ¿Lombriz? ¿Lombriz? ¿Estás consciente? Mil por ciento. Es lombriz, es natural. O sea, Angie no quiso contestar. Proteína. ¿Has puesto o te han puesto? Es como la mosca. ¿Sí pusiste el cuerno alguna vez? Pero, ¿por qué me preguntas? O sea, lo he hecho al shot y me preguntas. La oiga, la oiga. Si vas a comerte esta madre. Claro. Prefiero a contestar eso. No es lo que tú piensas y es completo, güey. A ver, ¿te voy a decir qué? ¿Tú quieres que yo conteste mi reputación? Ante el público querido y amoroso, ¿qué? ¿Cómo le llaman? ¿Conocedor? Conocedor. Venga. Piense otra cosa de mí, que soy un amor. No, porque somos seres humanos. Sí, y que la cagamos una y otra y otra y otra. Y la volvemos y la volvemos. La volvemos y la volvemos. Ahora. Pero, güey, no lo huelas. No lo huelas. ¿No lo huelas o no lo huelas? No lo huelas. No lo huelas. Siento que tápate la nariz. No, es que no es lo que tú estás pensando, güey. No es lo que tú piensas, güey. Prefiero no contestar. Ok, tápate la nariz, te voy a aventar de una. Lo que no quiero comer es lo del gato. Ok. Tápate la nariz. Yo sé que hay gente que ama a los gatos, pero no manche. Ya, una, dos. O sea, ¿puedes salir a mi chis? No, todo. Es todo, güey. Es todo. Y te lo vas a comer todo. Tápate la... ¡No! No, mamá. Espérate. Espérate que no estuvo tan... Escupe. Ya está, no voy a escupir. Está muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo tú dices? ¿Lombriz de Agua Puerca? Es natural. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cómo fue tu primera vez con Danny Days? No, güey. A ver, déjame ver bien esto. ¿Su primera vez cenando? ¿Su primera vez en el cine? ¿Cuándo y cómo fue tu primera vez? Sí, literal, fue con Mami Days. Pero no sé. Qué asco, no quiero saber. ¿Su primera vez qué? Es como cuando tus papás... Ay, no sé, no sé. ¿Te preguntan de tus papás? Como que no se entiende la pregunta. Estoy confundida. ¿La primera vez de qué? ¿La primera vez de qué? ¿Del cine, de cenar, de comer? Ah, yo sé cuál fue su primera vez. ¿Del beso? ¿La puedo contar yo? ¡No! No andes contando intimidades de tu amiga. Pues es la realidad. Bueno, no importa. La señora no había cayendo en cuenta. Si la señora prefiere no contar... ¿De qué primera vez, cabrón? La primera vez que te diste cuenta que estabas completamente enamorada de Danny Days. No, nadie está hablando de eso. Esa es la pregunta, güey. Pues no, nada más dijeron de la primera vez. Ah, bueno, la primera vez, ¿verdad? Me encanta. Sí, cuéntala tú, Dan. Danny Days no puede estar enamorado de alguien así. Chan, 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 chan. Y Carlitos así. Y salió un boda. Ardiendo en llamas. Yo lloraba y lloraba. Corte, ya tenemos el show llegando a este lugar. Pero ¿por qué lloras, Carlitos? Es que me tengo cólico. Ay, ajá. Llegamos al show. Regresamos a Cataluña de las manzanas. Y estábamos en la casita, está padrísima. Y yo llego con Angio. ¡Ann! Obviamente, Danny Days es amigo en común de Angie. El nombrable. De Angie, así. O sea, es dueto de Joe. De Miquel. Síganlo. Joe de Miquel en Madison y así. Yo, ¡Ann! ¿Tú qué consideras? O sea, quiero echar reventón y me quiero besar con alguien así. Una noche así, padrísima. ¿Tú no conoces a alguien así como de confianza? Soltero, buena onda. Soltero, buena onda, buen pedido. Amigable, caballero. ¿Qué podría ser? Y Angie acostada en la cama así. Y me acuerdo, estábamos Pili tú y yo. Pili. Y ella de, no, Carlitos, la verdad no. Sabiendo, sabiendo. No conozco a nadie. Fíjense. Sabiendo que Days, mira, cacheteando por la señora. Pero esta señora no me dio luz verde. ¿No? Entonces yo, pero Ann, repito. O sea, alguien así como. ¡Cercano! Unos besos. O sea, unos besos de que no me encariño ni nada. O sea, nada, ningún compromiso. Y yo, ¿no? Me dijiste, no, no conozco a nadie. No tengo, no, no conozco a ningún amigo. Y yo, desgarrada, me fui a llorar con Pilar. Así, güey. Y Pilar me decía a mí al lado. Es que, güey, ya dile. No manches. Y tú, no es que la mala en mis días. Pero es que yo te conozco. Lo hiciste por mi bien. ¿Sabes por qué lo hice por su bien? Porque la señora, hasta que no le cuesta muchísimo trabajo, no cae. Entonces había que picarla. Porque ya me van chingando. En drama. ¿Sabes qué? Vio muchas novelas de cuando era chiquita. Es lo que le digo. Que es su marimar. Y el cuento. Que es su rosa salvaje. Que es su revé, revé. Mariala del barrio. Ya estábamos muy grandes. Mariala del barrio. Mariala del barrio y todas esas. Entonces necesitaba el drama. Que es su pecado de Oyuki. Y si. O todavía no nací esta. Y yo. Y si es que si no. Que es su cuna de lobos. Eso me pasó. Pero lo hizo muy bien. Lo hice muy bien y cayó. Y entonces Corte A, viven juntos. Y Corte A nos vamos a cazar. Corte A se van a cazar con un diamantón. Va Serge. Ahí Serge. Ya no tengo. Ya no tengo. Sí, sí tienes. Te queda una más. No, le quieres cambiar. A ver, déjame leer. Déjame ver si está buena. Tu peoroso en el delicioso. Ay, no. Bueno. Pues no, el típico. El típico que estás jarra y pues no, no. A ver, espérate. Tú quieres y el otro no, ¿no? ¿Tu peoroso delicioso? En el delicioso. O sea, en el momento del. En el momento del. Ah, no estaba yo entendiendo. Pero, ¿ves? Yo contesto bien y me dan más. ¿O no? Sí, dale. Es lo que es. Siento que otra. Es tu programa. ¿Te arrepientes de algo en la vida? Sí, sí, ¿de qué? ¿Neta? ¿Neta? Sí, yo sí de una. Sí, siento que sí. ¿Puedo contestar? Sí, ya, sí. Ah, ¿qué tanto se conocen? Sí, los voy a dejar. ¿Qué crees? No, no quieres que yo conteste esta pregunta en tu programa en un momento tan divertido. Ay, muy. No. Porque me voy a poner, porque me voy a poner filosófico. Pero si tú quieres. Sí. Porque me voy a poner filosófico y se va a ir el ánimo para abajo. No. No. Y con esto cerramos el programa y demás. No, no, no. ¿Entonces me la voy a comer? No, 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 no. Es que no, es COVID. No, no sabemos si el papel es así. ¿Pero por qué COVID? No, COVID ya te contagiaste. A ver, siento que. No, no me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento de nada en la vida. Es que el papel. Ya, ya, aquí está. Ya se lo trago. No me arrepiento de nada en la vida. Se avienta de aviones. Y creo que todo lo que hacemos, todo el camino recorrido durante nuestra vida nos lleva a donde estamos. Y las decisiones que quizá no fueron las correctas, las decisiones que hoy nos damos cuenta, que digo, me lo pude haber ahorrado porque hoy duele o porque dolió en el momento. Pero a final de cuentas todo se vuelve un aprendizaje, todo se vuelve una oportunidad y todo se vuelve una... Experiencia. Si sabes aprovechar los errores, tanto los errores como los aciertos, a final de cuentas te hacen la persona que eres el día de hoy. Y no significa que no vas a cometer más errores, no significa que no te vas a levantar un día y vas a decir, mierda, lo pude haber hecho mejor. Creo que más allá de arrepentirme, pude haber hecho muchas cosas mejor, por supuesto, muchísimas. Pero a final de cuentas somos seres humanos y la perfección no nada más es inalcanzable, es una estupidez estarla persiguiendo. Lo hacemos todos lo mejor que podemos y creo que eso es lo más valioso que tenemos. El hecho de poder realmente aprender de las cosas buenas y las malas es lo que en un futuro, espero, nos lleve a voltear hacia atrás y decir, tuve una buena vida, tuve una vida llena de aciertos, llena de errores, pero sobre todo tuve una vida feliz. ¡Bravo! Buena ventaja, no, este evento es el día de hoy, y aparte pregunta y así le tienes que contestar. En el Finky Promess, ¿quieres saber cuándo fue su primer fecha? ¿Así fecha y horario? No fecha ni horario. Yo no me hablo ni de fecha ni de horario. Yo tampoco. Es más, ¿me acuerdo? ¿El lugar? Creo que fue afuera de tu casa. No, no es cierto, no es cierto. Sí, es cierto. De mi ex casa, ¿no? De mi ex casa. Sí, es cierto, fue afuera de tu ex casa. Mira, sí me acuerdo. Del Pinky's Palace. Del Pinky's Palace. Pero ahora viene la parte más importante del programa. Cha, cha, cha. Este es el Pinky Promess, que todo queda aquí, los tres. ¿Qué sientes por Angie Tadei hoy por hoy? ¿Cuál es su sentir? Mi sentir acerca de la señora Tadei es que es una persona con la cual quiero pasar muchas, muchas horas que espero que se conviertan en días, que espero que se conviertan en años. Es una persona con la cual paso momentos que todo el tiempo quiero que sean más largos, que todo el tiempo quiero que se alarguen y que espero poder encontrar la manera en la cual pueda manipular el tiempo de manera en la que mi tiempo con ella se vuelva lo suficientemente largo para que yo no sienta que necesito más. ¿Qué representa para ti él? ¿Qué representa? O sea, siento que Sergio hoy, 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 en mi vida representa mi claridad, representa mi encontronazo, representa mi honestidad, mi autenticidad, representa como que un espejo, ¿sabes? O sea, cuando te ves y dices, puta madre, no hay forma de engañarte, siento que Sergio representa un poquito eso en mí hoy. Y eso me lleva a amor, me lleva a compañero y me lleva a tener a alguien de la mano. Y a todo lo que buscas, para el resto de tu vida. O sea, siento que sí. Ay, ya, Juan, no sé. No, porque si te ves a ti. Ven. Ya, ya, sí. Peinala. No me importa despeinarme, pero es que soy amor. O sea, no sé, siento que cuando encuentras a alguien que te hace... Sacar la mejor versión, lo mejor de ti. La mejor versión de ti, o no sé si la mejor versión de ti, pero te hace sacar cosas diferentes de ti. Y te provoca, y te pone, y te mueve. Siempre eso hace que busques caminos diferentes a los que tú en tu mente tenías muy alineados, ¿sabes? Y entonces eso hace que descubras cosas nuevas y, por lo tanto, quieras vivir más. Y vivir más siempre está lindo, ¿no? Entonces quieres quedarte con esa persona que te hace querer vivir más. Algo diferente. Sí. No diferente, pero... Sí, siento que sí. No, no diferente. En el mismo lugar en el que siempre has estado y la que eres, simplemente que te olvidas o que te arropas o que te escondes o que lo que sea, te mueven tantito y dices, ay, cabrón, está rico este lugar. Ay, qué lindo este camino. Y ahí, ay, no me lo hubiera imaginado. Y entonces sigues viviendo. De eso se trata, de vivir. Si alguien te puede mover a vivir, ahí quedó. ¡Bravo! ¡Covid! ¡Covid! ¡Te amo! Oigan, qué felicidad. Gracias. Si tienes COVID, no fui yo. ¿Les gustó, Pinky, pero más? ¡Obvio! A mí lo que más me gustó fue la escenografía. ¡Bravo, Kike! ¡Muy bien! ¡Aplausos! No, la verdad es que es muy tú y me gusta muchísimo verte en este mundo y en este desarrollar esta parte de sacarle un poquito más a tus amigos y sacarle un poquito más y más juguito. A mí me encantó y agradezco muchísimo que nos hayas invitado, que nos hayas invitado juntos, además, que eso está muy lindo. Yo agradezco mucho. Está muy lindo, está muy loco. Está muy lindo y loco, ¿no? Está divertido. Pero gracias porque es la primicia de que... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Somos excelentes amigos! ¡Saludos! ¡Es agua, mamá! ¡Es agua de Jamaica! ¡Buenas noches! Gracias. Oigan, gracias a todos. Si les gustó... O días, no importa. Si les gustó este capítulo, suscríbanse. Denle like, obviamente. A ver, like, like, like. Gracias a los Pinky Lovers y nos vemos en el próximo capítulo. Los Pinky Lovers. Tenemos un Wall of Fame. Si quieres firmar. Sí. Y si no... ¡Washy, washy, 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 washy! ¡Washy! ¡Washy, washy, 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 washy,